es el que dice, pero el que hace la voluntad del Padre y la voluntad de Dios pues está escrita en su palabra completa, perfecta la palabra de Dios es la voluntad de Dios siendo dada a conocer a su pueblo pero aquel que no le interesa que sus acciones que todo lo que él hace como cristiano esté basado en la palabra de Dios es un final muy triste y tenemos la advertencia de Dios en la Biblia entonces dice, pero Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Jesús enseñando después que termine su jornada aquí me dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre, mire donde están confiados le dirán, no aquí no entran, pero Señor, profetizamos en tu nombre recuerde que eso no es el mundo de que no conoce el nombre si, el nombre no conoce el mundo denominacional, el mundo religioso el nombre de Dios, porque ellos jamás saben el nombre de Jesucristo pero no saben que ese es el nombre de Dios el nombre sobre todo el nombre, no, el nombre del Padre Jehová el nombre, cuando Jehová ni es nombre pero Señor, no predicamos no profetizamos en tu nombre escuche algo más y en tu nombre echamos fuera demonios si, ahora nosotros yo puedo leer que no se puede echar fuera demonios sin la palabra de Dios por eso esto es tan cercano esto no está hablando de gente incrédula a la palabra de Dios o gente denominacional, estamos hablando de gente del mensaje, de la hora bajo el mensajero de la hora porque todos los ataques del diablo no fueron al mundo, se da cuenta que los ataques del diablo en el primer éxodo ¿a quién fue a atacar? a los caraneos, no, no el ataque fue a la gente que tenía el profeta de la hora el mensaje de la hora y ya no estaban en Egipto estaban a punto de entrar a su tierra ahí se perdieron dos millones y hoy día están en el infierno ¿si? entonces cuando nosotros miramos siempre en toda la Biblia nosotros podemos ver que la batalla siempre será cuando se toma la palabra de Dios correcta ahí recién es la batalla porque usted mire en lo natural usted jamás puede tener 500 dólares falsos no puede tener porque lo falso no existe si primero no está lo verdadero pero si puede tener 100 dólares falsos porque si existe en lo verdadero ¿si? y donde está la mentira ahí no puede estar lo falso pero lo falso simplemente se mueve donde está lo correcto por eso como decía el profeta cada vez que se mueve Dios se mueve Satanás en paralelo siempre están juntos el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal siempre Caín y Abel el cuervo y la paloma Judas y Jesús el Espíritu Santo y el Espíritu Anticristo siempre en paralelo Moisés y Ibarán Jeremías y Ananías Micaías y Sedequías siempre están los dos espíritus moviéndose juntos entonces Jesús dijo pero el problema el punto la clave que Jesús está mostrando ¿dónde está nuestra confianza? ¿por qué usted cree que está bien? ¿por qué usted reposa y se siente confiado que es cristiano? si le preguntaran ¿en qué te pasa si eres cristiano? hermano yo soy cristiano voy a la iglesia no ves que yo canto no hago nada malo ¿dónde usted deposita su confianza como cristiano? esa es la clave y eso es lo que Jesús enseña entonces dice muchos en aquel día me dirán pero Señor eche fuera eche fuera demonios en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros o sea su vida para operar esta clase de vida sobrenatural no 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 estaban viviendo una vida cristiana derrotada estaban viviendo una vida llamada cristiana pero en un nivel muy alto y aún así dijo Jesús que serán echados fuera me dirán dice Señor en tu nombre hicimos muchos milagros dice el versículo 23 les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad pero hermano como pueden ser hacedores de maldad si están si están echando fuera demonios si están haciendo milagros si están profetizando y no era mentira por eso hermano Branca cuando leía esto dijo mire Jesús no dijo que era mentira que no profetizaron era verdad claro hay tantos mentirosos que profetizan eso bueno no tiene ni opción pero esto si era verdad lo que dijeron lo que declararon todo eso es verdad pero dice nunca les conocí hacedores de maldad cual es la maldad que usted deposite su confianza en cualquier cosa en ángeles en el cielo en lo que sea aparte de la palabra de Dios la maldad más grande en lo que una persona puede entrar es que su confianza sea puesta en cualquier cosa grande invisible visible celestial terrenal en cualquier cosa que usted mire y se sienta confiado en ello más que en la palabra de Dios esa es la maldad más grande que impedirá la entrada a la gente allá el camino al infierno es observe puede ser estos no son borrachos no son adultos no están reclamando a Jesús que merecen entrar allá y Jesús dijo que así sería por eso Dios rico en misericordia el gran águila Jesucristo que miró el fin como iba a ser rico en misericordia nos dijo mucha gente fracasaría porque Satanás lograría que la gente se confíe que porque hacen esto que porque viven este nivel van a entrar allá dijo les diré hacedores de maldad fuera de aquí que es trabajaron y vivieron y operaron para irse al infierno y no lo sabían porque están reclamando su entrada al cielo porque ellos trabajaron y caminaron deseando ir a Cristo ir al reino de los cielos ir con Jesucristo y al final son rechazados porque su confianza su en que te vas es que puedes entrar aquí está aquello que yo hice por eso debo entrar yo he hecho fuera demonios tú hice milagros tú yo profeticé y dime si no profeticé correcto se da cuenta entonces donde terminaron ellos fuera al lago de fuego porque porque su confianza estaba en todas estas cosas muy buenas en un nivel espiritual muy alto pero no en la palabra de Dios el error más grande que cualquier persona puede cometer es confiarse en cualquier cosa menos en la palabra de Dios ¿cómo lo sabe usted? ¿cómo lo sabe? aquel que no se confía en lo que hace en las grandes cosas que haga aquel que no se confía en ellos pero confía en la palabra de Dios ¿cómo lo va a ver usted a él? usted lo va a ver desesperado por conocer cada parte de la escritura porque sabe que él no quiere estar haciendo nada contrario a ella no puede decir que alguien confía en la palabra de Dios y no se interesa en conocerlo porque confía en ella por eso busca conocer minuciosamente los otros nada más señor úsame señor mira esta persona tendemoniada úsame para echar fuera demonio úsame señor dame tu poder yo digo está bien lo que pide recibes señor úsame para profetizar para declarar cosas para bien de tu pueblo está bien profetiza señor úsame señor para hacer milagro mira cuánto enfermo está bien haz milagros ahora señor voy a entrar no y Jesús sabiendo lo que el diablo iba a hacer su trabajo de Satanás en el tiempo del fin pues nos advirtió porque dijo no hoy pero en aquel día muchos no algunos muchos me dirán muchos estarán confiados en estas cosas y habrán fallado en su destino eterno caminaron al infierno y no lo sabían Jesús enseñó mucho toda la enseñanza de Jesús fue apuntada al final fue apuntada después de su jornada en la tierra toda la enseñanza de Jesús él enseñó enseñándonos lo que pasaría después de su jornada terrestre por eso que muchos no hayan importancia a la biblia porque porque solo recuerden a la biblia para su jornada terrestre cuando la biblia viene a enseñarnos la preparación para después de la jornada terrestre no que nos va que no nos vaya mal permítame ir a otra escritura para mostrar estas cosas si es el evangelio de San Lucas Jesús enseñando otra vez lo que pasaría después de su jornada terrestre con la persona en San Lucas capítulo 16 él empezó a hablar estas cosas y empezó a hablar de dos hombres aquí dice el versículo 19 había un hombre rico que se vestía de púrpura de lino pino y hacía cada día banquete con esplendidez ahora esto no hacía cosas malas porque este es el mismo joven que dijo señor que debo hacer para tener la vida eterna pero había un mendigo ahora este era cristiano y aparte de ser cristiano la pasaba también en esta tierra porque tenía los recursos para ello todo su interés lo enfocó en eso pero dice había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas o sea dos personas una tiene facilidades para hacer lo que quiere si quería vivir la vida cristiana como deseaba pues tenía los recursos el otro era tan mendigo que no tenía tal vez ni para ir a la iglesia tal vez ni fuerzas ni para moverse y cantar y adorar y si quería danzar no podía enfermo y no tenía ni para comer una buena comida su condición en la tierra de este hombre Lázaro era con mucha adversidad con mucha dificultad con casi cero de posibilidades y el otro tenía todas las posibilidades si el otro es casi así como nosotros tenemos todas las posibilidades posibilidades que no tenían nuestros hermanos en las edades si entonces pero dice Jesús apunta ahora si al final esa fue su jornada aquí dice pero el versículo 22 dice pero aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado recuerde que la Biblia dice que no pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo ni siquiera aquí Dios tolera eso la unión falsa mucho menos al otro lado y nos damos cuenta que este mendigo es movido a un compañerismo con Abraham para mostrar ve usted la clase de vida que a él le gustó la misma que Abraham si su misma lealtad su misma fidelidad porque Abraham pudiera haber sido con Lot a la gran prosperidad de no 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 Abraham prefería pasarla en el desierto pero quería quedarse en compañerismo y conforme a la voluntad de Dios así era este tal vez en su situación adversa pero se quedó con la palabra de Dios y vamos a mostrar que era la palabra de Dios que marcó la diferencia aquí dice fue Abraham dice el versículo 24 entonces el versículo 23 22 acondicionó que murió el mendigo y fue llevado por ángeles al seno de Abraham murió también el rico y fue sepultado los dos personajes Jesús va a usar estos dos personajes para revelar el destino eterno de cada persona que se requiere para ir al infierno demonología que se requiere para irse con Cristo el Espíritu Santo no puede nadie ir al lago de fuego al infierno sin demonología operando en su vida no puede la persona por si solo no está diseñado para caminar hacia el infierno para caminar ese camino hacia el lago de fuego al mundo de Satanás no está creado para eso ha sido creado para hacer la imagen y semejanza de Dios pero para que el hombre camine de eso tiene que operar demonología en su vida entonces dice aquí ambos murieron dice el versículo 23 en el Hades lo cual es el infierno alzó sus ojos el rico y estando en tormentos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno ¿no? ahora este es un detalle bueno que nos damos cuenta dice mientras el cordero no moría todavía no había acceso al paraíso ¿si? por lo tanto dice se podía ver del mundo del infierno al mundo de Abraham por eso la bruja de Endor podía traer a escena al profeta Samuel pero cuando el cordero derramó su sangre y las espadas de los querubines se mancharon con sangre entonces todos los santos del antiguo testamento subieron al paraíso no podían antes mientras no haya el pago el sacrificio el pago por el pecado mientras no sean esas espadas de los querubines manchadas por eso es que Jesús está hablando la escena que está antes desde que todavía él muera ¿cómo es? entonces dice que alzando sus ojos vio a Lázaro dice el versículo 24 entonces él dando voces dijo padre Abraham ten misericordia de mí envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llana está viviendo una vida se acabaron los lujos se acabaron la buena vida ahora solo es tormento ¿si? y el otro no y Jesús va a mostrar aquí ¿por qué Jesús está hablando? no es una historieta Jesús está revelando porque él no quiere que nadie perezca y él está enseñando cómo irse al infierno y cómo no irse al infierno y aquí va revelar estas cosas dice versículo 25 pero Abraham le dijo hijo acuérdate que recibiste tú bienes en tu vida y Lázaro también aquí males pero ahora este es consolado aquí tú atormentado además todo es una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieran pasar de aquí para allá no pueden ni de allá para acá observe cuando él va al infierno en el infierno todavía sigue pensando que después de esta vida todavía puede las cosas cambiar él está en una situación adversa pero él piensa que puede haber cambio mi situación es terrible y es que quiero mejorarla él piensa que después de la muerte todavía hay cambio hay mucha gente que todavía no están haciendo lo correcto pero piensan allá ya Dios me arreglará no hay cambio después que usted cruza el velo de la muerte así se queda con el mismo carácter con la misma incredulidad o con la misma fe se queda exactamente como muere no da un milímetro más en avanzar con Dios ni descender en la misma condición ahí queda pero este no pensaba eso no entendía eso y pensaba que hay cambio en el infierno y Abraham le dice no ya no hay nada que hacer tú debes entender que no se puede pasar de ahí para acá ni de aquí para allá ya no hay nada Jesús es Jesús el que sabe el que usted y yo pensemos o el que usted y yo sintamos que importa él sabe como es y él está enseñando una vez que usted cruza este velo ya no hay nada que se pueda hacer si su destino fue el infierno ya no hay nada que hacer ahí no es romanismo que dice bueno del purgatorio te sacamos pagas un poco y te sacamos con novenas o algo no pero ese mismo espíritu católico se mete al mundo del evangelio y la gente piensa uy el señor viene bueno en algún momento ya de tomar lugar la perfección en algún momento de tomar lugar la fidelidad a Dios sé que ahora no estoy pero bueno recuerde que la única posibilidad de cambiar es aquí mientras usted está aquí en su jornada terrestre entonces Abraham le dice no hay cambio y aquí está no pueden cuando el rico entiende no hay cambio o sea que nada puedo hacer entonces recién entiende o sea que no hay nada que hacer recién acepta la realidad pero sabe el profeta dice miren a este a este rico Jesús le dijo sígueme lo llamó al ministerio porque tenía un don de evangelista y nunca quiso prestar al don importancia o interés a su don que tenía de ayudar a otros con la palabra de Dios porque nunca tomó la palabra de Dios en serio pero cuando se atreve a aceptar lo que la palabra de Dios siempre ha dicho que no hay cambio después del otro lado entonces acepta la palabra de Dios y a la misma vez entiende no hay cambio entonces rápidamente miren dice su don no lo había dejado porque él tenía un don aquí no le prestó atención pero él tenía un don de predicar la palabra de Dios y eso nunca lo había dejado cuando le dijeron no hay cambio entonces dice el versículo 27 le dijo te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre dice Lázaro porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento sigue con su don sigue queriendo que las almas no vayan al infierno sigue queriendo que las almas vayan al cielo en el infierno sigue con buenos deseos la gente piensa que solamente cuando tengo mal deseos me voy al infierno Jesús dijo no gente que echó fuera demonios gente que hizo milagros gente buena y aquí está mostrando un hombre con un don con un deseo que la gente no vaya al infierno él tenía ese don siempre lo tenía por eso Jesús dijo sígueme y no quiso por mucha riqueza se fue a triste ahora en el infierno el don una vez más lo encuentra ya está ahí pero él dice tengo mis hermanos tengo mis padres quiero que les desvique no quiero que vengan a este lugar de tormento y eso es lo que pasa con muchas personas cuando tienen un don la persona dice yo no quiero que la gente vaya al infierno y sabe como operan como este usted quiere saber quien va al infierno quien no va si lo puede saber porque todo está escrito hermano alguien que desea las almas que no vayan al infierno todavía ese puede ir al infierno porque él desea eso porque ese deseo tenía en la tierra él quería que la gente no vaya al infierno y les predicaba pero no con el enfoque correcto porque en el invierno ya no puede cambiar entonces dice aquí no quiero que vengan a este lugar de tormento es una buena persona y Abraham le dijo no quieres que vengan a este lugar de tormento pues le dijo fácil a Moisés y a los profetas tienen oiganlos ahora no era Moisés en su cuerpo era el mensaje de Moisés y de todos los profetas que era la Biblia tienen oye no quieres que vengan al infierno fácil le dijo tienen la Biblia tienen la Biblia no pero manda Lázaro tienen la Biblia Moisés y los profetas la cosa es oiganlos no dice escuchenlos porque la palabra en la Biblia escuchar ese es el normal al que le llamamos oír con los oídos pero el oír del que Dios habla eso es en el corazón ese es el mundo de la fe por eso dijo tienen la Biblia la cosa es que logren tener fe en sus verdades que contiene si logran eso y como van a tener fe en lo que no conocen por eso dijo Pablo como creerán si no hay quien les hable como entiendan porque fe no viene fe e ignorancia no son compañeras porque fe es revelación y revelación es entendimiento pleno de la voluntad y el plan de Dios si entonces le dice muy bien padre quiero que no vengan mándalo a Lázaro no le dice fácil quieres que no vengan al infierno ya tienen ya tienen ellos en la tierra lo que les evitará el infierno pero eso si dice oiganlo no guárdenlo en el carro no llévenlo solo a la iglesia oiganlo si y cuando nosotros nos encontramos Pablo enseñando de este oído vamos a a regresar acá pero vamos a leer aquí donde es esos romanos para mostrar ese romanos capítulo 10 el versículo 17 no es algo sencillo por eso dice quieres que no vengan al infierno tienen en la tierra lo que les puede evitar el infierno tienen Moisés y los profetas esa es la biblia dice pero eso si oiganlo y ese oír y ese oír la persona normal que nace aquí en la tierra no tiene ese oír Pablo enseña eso si iglesia el versículo 17 de romanos 10 dice así que la fe es por el oír se da cuenta la fe viene por el oír pero dice el oír por la palabra de Dios se da cuenta que ese es un oír que solo la palabra de Dios lo puede crear antes de tener fe tenemos que poder oír la palabra de Dios pero para poder oír ese oír lo tiene que traer a ese ena quien la palabra de Dios el oír es por la palabra de Dios por eso cual es el beneficio que usted entra tanto a la palabra de Dios la palabra de Dios en su compañerismo de usted con la palabra de Dios la palabra de Dios va a crear dentro de usted el oír verdadero y por ese oír por ese canal recién puede venir fe ¿por qué? ¿si? cuando nosotros ve usted nacimos en esta tierra se desactivó el oír del alma el ver del alma el entender del alma se desactivó no es que no existe se desactivó y Satanás buscó bloquearlo completamente pero cuando nosotros volvemos a la palabra de Dios la palabra de Dios empieza a lavar los canales una vez más de la esfera del alma porque usted no puede oír con el mundo de su espíritu con el mundo de su imaginación o su oído natural nunca la palabra de Dios va a reposar ahí observe el templo atrios lugar santo y lugar santísimo en los atrios no había techo y si llovía llegaba la agua si había sol llegaba ahí si había frío llegaba ahí era la luz natural esos son los atrios ese es el cuerpo pero en el lugar santo ya había techo y al lugar santo no entraba cualquiera solo entraban los sacerdotes y en el lugar santo había la mesa con los panes de la proposición había el candelabro con las siete lámparas si el altar del incienso eso estaba en el lugar santo pero en ese lugar santo había otra luz la luz del candelabro esa luz ya no era natural era luz artificial encendida por el sacerdocio y siempre estar cortando el carbón de las mechas y suministrando el aceite para que no se apague dependía del hombre pero si usted se da cuenta que el arca de Dios que es la palabra el arca de Dios nunca usted lo encontraba en los atrios tampoco lo encontraba en el lugar santo el arca de Dios usted lo encontraba adentro en el tercer lugar el lugar santísimo ese se le espera no del cuerpo no del espíritu pero del alma por eso que una persona jamás podrá dar protagonismo y hacer protagonista para él la palabra de Dios cuando él opera en sus atrios o en su lugar santo cuando él lo está operando cuando la persona está operando en el mundo de su cuerpo y en el mundo de su espíritu la palabra de Dios para él es algo más en su vida y su confianza absoluta no es en la palabra de Dios porque solo el alma está diseñada para ser el lugar donde la palabra de Dios es lo único y lo máximo porque en el lugar santísimo lo más grande lo más glorioso lo único era el arca para el alma solo para el alma la palabra de Dios es importante porque solo en el alma es donde Dios podía colocar el arca y quiere el lugar santísimo y solo sobre el lugar santísimo descendía la gloria de Shakina la columna de fuego y ahí se prohibía que no entre cualquiera ningún hombre podía entrar ahí ningún sacerdote podía entrar ahí excepto el sumo sacerdote y el sumo sacerdote era tipo de Jesucristo para mostrar que el único que puede ministrar su alma es Jesucristo nada más usted puede ser ministrado en la esfera de su cuerpo y de su espíritu por un predicador pero en su alma no hay predicador que lo pueda hacer para que su alma sea ministrada y sea bendecida se requiere a uno solo y eso que ese sacerdote tenía que ser vestido de una manera ungido de tal manera lavado ungido vestido y con toda la vestimenta que se diseñó para él porque mostraba que no cualquiera nadie puede y solo había una vestimenta diseñada así para mostrar que solo hay uno y luego era era atado era con la vestimenta era con campanillas y cuando él caminaba no podía caminar tampoco de cualquier manera tenía cada paso que daba la campanita estaba diseñada para decir santo 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 al señor en el momento que él hacía mal las cosas moría por eso él entraba atado una cuerda a uno de sus pies entraba atado con una cuerda la gente afuera si ya no escuchaba la campanita sonar simplemente empezaban a jalar la cuerda había muerto Dios quería mostrar cuan sagrado es el mundo de su alma y usted debe entender el mundo de su alma no hay iglesia no lo va a ayudar religión hombres no hay quien lo haga para que el mundo de su alma ve usted ahí solo y Dios no iba a descender la gloria de Shequina usted no lo vio que se metió al lugar santo a los atrios la gloria de Shequina siempre estaba en el lugar santísimo y Dios le dijo a Moisés desde ahí yo me declararé a ti desde el lugar santísimo y es la misma regla para cada creyente desde el lugar santísimo desde la esfera de su alma Dios se declarara y Pablo entendió estas cosas por eso Pablo enseñó a su gente dijo la fe sin fe es imposible agradar a Dios pero la fe viene por el oír ah simplemente entonces yo oigo la palabra y ya está no es el oído normal el oír por el cual viene fe ese oír primero tiene que venir por la palabra de Dios eso no es un oír común es un oír que la palabra de Dios nada más lo puede crear y cuando la gente nada más basa su vida cristiana en ir a la iglesia en escuchar predicadores en tener un pastor y diácono y lo que sea y una vida limpia nunca va a venir a él el oír y si el oír no viene la palabra de Dios nunca será protagonista para él sabrá que la palabra de Dios se aprenderá algunos textos tomará algunas notas pero nunca será lo único y más grande en su vida no podrá ser porque en el lugar santísimo no había otra cosa más grande que el arca sobre el arca estaba el propiciatorio sobre el arca estaban los dos querubines no había nada más grande nada más grande en el lugar santísimo es el mundo de Dios el mundo de Dios es el obrar en el alma y lo único que Dios usa para el lugar santísimo era el arca lo único que Dios usa cuando obra con la gente para evitar el infierno es la palabra de Dios en el alma el arca no hay otra cosa en el lugar santísimo el arca era la palabra de Dios y el diablo como obra para el diablo ve usted él podía llegar a Atreus y al lugar santo por eso él puede llegar primer cielo y segundo cielo si y ahí es donde nos hace vivir ahí es donde nos hace confiarnos si nosotros vivimos bajo el mundo de demonología siempre estamos confiados observe el hermano Branca nos enseña como es un cristianismo basado en demonología y y demonología opera tanto en los atreus como en el lugar santo en el lugar santísimo no había opción para nada que sea errado y la muerte ahí no existía era sacada fuera de escena aún de la vara de Moisés si era tan poderoso entrar al lugar santísimo y eso solo era un tipo de la obra de Dios en cada creyente porque ese templo de ella solo era un tipo del real templo con ese templo Dios estaba revelando los tres lugares de cada persona cuando Satanás obra dijo y la vida cristiana solamente es basada en la esfera del cuerpo mire dice que es los atrios si llueve los atrios se inundan de agua porque no hay techo solo está encerrado alrededor pero no tiene techo si hace sol el sol llega ahí si hace frío llega ahí si hace calor llega ahí todo lo que sea lo natural llega ahí afecta todas las cosas naturales entonces un cristiano que solamente vive la vida cristiana en la esfera de sus atrios en la esfera de su cuerpo nada más en la esfera de vestimenta en la esfera de iglesia en la esfera de predicadores nada más en la esfera de sus atrios siempre va a estar dependiente de las cosas que ocurran en el mundo natural si le aumentaron el sueldo él va a estar con eso gracias señor si si por ahí fuera OV perdió algo como te hace hermano con luchas con pruebas todas las cosas naturales le afectan a él cuando alguien lo honró dijo tal hermano ha hecho esta cosa gloria al señor aleluya cuando alguien dijo fulano lo que ha hecho fulano no vale para nada está mal todas las cosas naturales se afectan cuando la persona acepta la vida cristiana en sus atrios todo él es así si lo trataron bien bien si no le dieron la razón ya está molesto es como caín rápido de muda a su semblante si rápido ni a mí no le dan la razón y ya está enojado ya por ahí así como caín si eso es el incrédulo y el manufacturado pero el genuino creyente opera en el alma el incrédulo en el cuerpo si el manufacturado en el espíritu pero el creyente genuino en el alma tanto incrédulo como malturado son el mundo de demonios el mundo de satanás el genuino creyente eres el mundo de dios si por eso cualquier cosa hermano hoy puede puede que esté que esté saludable gloria al señor de repente me golpeó una enfermedad y eso que tiene que ver con mi fe hoy te vas a morir y eso que tiene que ver con mi fe mi relación con dios ninguna cosa natural ninguna cosa visible lo puede afectar salvo que esté viviendo y acepte a dios solo en mis atrios ¿sabe por qué afecta? es que ahí el arca no está y cuando una persona vive en los atrios él va a la iglesia pastor lo que sea pero la palabra de dios para él solo cuando lo dicen lee, estudia ahí nada más hermano vamos a leer ahí nada más pero importancia y desesperación por la palabra de dios no existe para uno que vive solo en la esfera de sus atrios o de su cuerpo en el mundo de visto oído, gusto, olfato y tacto ahí no existe el mundo del arca lo cual es la palabra de dios pero si la persona avanza un poco más al mundo del manufacturado entonces el profeta dice ¿qué es? el mundo del incrédulo ya usted lee tres clases de creyentes hemos predicado tanto y le hemos dado las citas entonces una de las características del manufacturado es que rápido usted se da cuenta háblele de la palabra de dios él tiene un vientre pequeñito para la palabra de dios rápido se llena rápido, rápido dice dos, tres verdades ya lo llenaron a él él está leyendo ya un capítulo suficiente él está lleno bastante lleno más que suficiente esa es la característica del manufacturado un vientre muy pequeño y Jesús tipificó perdón al incrédulo tipificó allá con estos 70 apóstoles que los mandó Jesús de dos en dos cuando Jesús en San Juan 6 los profundizó en el misterio se enojaron y se fueron rápido se fueron ellos no quieren profundizarse en la palabra de dios ellos se fueron porque Jesús empezó a hablar lo que no entendían Jesús empezó a hablar de carne y de comer carne y sangre ellos para ellos todo era natural si por eso para los creyentes todo es natural el incrédulo todo está mirando no, esta hermana está mal mira ve por qué no saludó bien ellos solo están mirando las cosas naturales y por eso nada más juzgan es el incrédulo todas las cosas naturales lo afectan todo lo natural él solamente habla de lo natural y solo ve lo natural si pero el manufacturado ya entra más adentro ya es en el mundo invisible afuera todo está bien el punto es en el mundo invisible que era en el lugar santo y había techo si y cuando uno entra en ese mundo del manufacturado si ya no es la luz natural ya porque ya aquí en el mundo del incrédulo solo es nada más yo sé y aprendo lo que me dicen lo que me hablan si algo me queda en la mente nada más eso si hay sol bien de pronto ya no hay sol hay tiniebla bien tiniebla se adapta si y dice vamos hermano entremos a la cosa Dios bien oye hermano vamos un poquito lejos del cristianismo está bien vamos él cede a todo así como en lo natural día, noche todo se adapta pero en el lugar santo no si es día si es noche hay una luz encendida allí ese es en el lugar santo ese es en el lugar santo hay luz encendida pero no es una no es la luz divina no es la gloria shaquina es una luz ministrada por el sacerdocio entonces que es el creyente manufacturado ya vive dependiente de la luz que el hombre enciende solamente vive dependiente para él sin el predicador las cosas no están bien cualquier problemita por ahí la esposa le trató mal pastor quiero hablar con usted a cada momento estará buscando al predicador él estará detrás detrás del predicador para que encienda su lámpara si ese es uno un manufacturado si él solamente está convencido que él tiene tanta necesidad como dijo el profeta siempre vive como Judas estirando la mano si nada más esperando que recibir él nunca está pensando ve que hacer algo por las cosas de Dios no 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 ese es el que vive en el mundo de sus atrios y tampoco ahí está la palabra de Dios para él la palabra de Dios no es importante si él dice amén él grita pero usted no lo vea él trabajando por la palabra de Dios si y cuando la palabra de Dios es honrada ahí es donde le molesta pero el que vive en el lugar santísimo el que vive en el lugar santísimo afuera por eso era pieles dice afuera usted puede ver una piel del tejón lo que se veía era pieles de tejones el tejón era un animal inmundo pieles de cabras pieles de ovejas puede ver gente que tal vez han sido lo peor como cristianos otros han sido buenas personas otros han sido rebeldes terribles de lo peor por eso había de diferentes pieles si usted mira oye ese tejón que habrá detrás detrás de todos estaba el arca detrás de todas esas pieles estaba el arca estaba la gloria sequina ahí Dios descendía ese es un cristiano y en ese lugar santísimo ya no había luz natural no había luz artificial del candelabro en ese lugar el lugar santísimo era luz eterna era la luz de Dios era la columna de fuego ese es un cristiano ese es un cristiano que él ya no depende de la luz que el hombre encienda él depende de la luz que desciende del cielo aleluya las cosas naturales no le afectan pero tampoco le afecta si el hombre no corta no hay mechas que cortar no hay aceite que suministrar ahí esa luz era 24 horas del día y el hombre no puede encenderla y el hombre no puede apagarla aleluya esa es la realidad en la que vive cada cristiano entonces cuando nosotros leímos aquí como entra el mundo porque ahí está el mundo de Abraham y el mundo de este rico en el infierno el mundo del infierno y el mundo del paraíso todo el mundo quiere el paraíso pero quiere opera como el rico y quiere irse al paraíso simplemente si operamos igual igual iremos ahí por eso por eso le dijo el rico dijo señor yo no quiero que mi familia vaya al infierno vaya a este lugar de tormento Abraham le dijo fácil porque Abraham tiene la autoridad para decirlo porque él vivió en esta tierra tuvo su jornada en la tierra y sabe hizo la cosa tan correcta que ya no está en el infierno él es un triunfador es alguien que ha logrado victoria es alguien que ha logrado ve usted el paraíso es alguien que ha logrado el mundo de Dios entonces pues nos conviene escuchar piénselo que viene alguien oye tú como eras en matemática siempre sacaba 0-1 a veces sacaba 0-1 después son los 0-0 muy bien vas a ser profesor de mi hijo porque está jalado en matemática y tú lo vas a enseñar a mi hijo usted no contrataría ese perdedor en matemática porque usted sabría no puede dar lo que no tiene si oye pero en literatura era siempre 20 ah no para literatura entonces te contrato si entonces cuando nosotros vamos a hablar de las cosas de esta vida busque lo mejor el mejor ejemplo para esta tierra pero cuando está hablando del mundo de su destino eterno busque realmente aquellos que lo lograron el veredicto la instrucción de aquellos que lo han logrado no que han perdido el objetivo no que han fracasado ve usted en el objetivo sino que han logrado el objetivo se da cuenta entonces uno de ellos es Abraham por eso Abraham dijo ¿quieres que no venga tu gente aquí? ahí en la tierra ya tienen como no venir y eso es muy sé si los profetas lo cual es el mundo de la palabra de Dios pero eso si dijo oiganlos no solamente es tenerlo es oírlo y Pablo luego enseña a su gente para oírlo se requiere que la palabra de Dios crea en nosotros ese oído y ese oír dijo viene por la palabra de Dios hermano pero la palabra de Dios no viene al cuerpo y al espíritu mire el tipo en el lugar santísimo en el templo la palabra de Dios siempre venía al lugar santísimo eso es para mostrar que si usted no entiende estas cosas y no viene buscando la palabra de Dios para su alma Dios no puede dársela porque si el Señor quiero tu palabra y donde la vas a colocar si en mis atrios no donde lo vas a colocar en mi lugar santo no porque la palabra de Dios está ya destinada donde es su lugar y eso es el alma por eso usted encuentra el cristianismo hoy que no está basada su confianza en la palabra de Dios y Jesús dijo es tan terrible que su confianza no esté en la palabra hacedores de maldad ¿cuál era la maldad? buscar colocar la palabra de Dios fuera de su lugar porque por la Biblia el lugar de la palabra de Dios es el lugar santísimo el lugar de la palabra de Dios es el alma y la palabra de Dios no va a venir a usted por sentir porque en el alma no hay imaginación no hay razonamiento no hay conciencia no hay memoria no hay afectos en el alma no hay tacto no hay gusto olfato no hay usted vista oído natural no hay sensaciones en el mundo del alma solo hay una entrada se llama libre albedrío solo hay voluntad propia y para usted recibir la palabra de Dios tiene que tomar una decisión la misma que dijo Pablo me he propuesto no saber nada más que a Jesucristo más que la palabra de Dios para que la fe de ustedes no esté fundada en sabiduría de hombres pero en la palabra de Dios es una decisión de que hacer protagonista usted no espere y que algún día va a sentir leer la palabra nunca va a pasar eso porque el alma no tiene sentir el cuerpo nunca no está diseñado para jalar la palabra de Dios no está no está el lugar santo el lugar santo no está diseñado tampoco el mundo de su espíritu no está diseñado para jalar la palabra de Dios a la escena no está diseñado pero lo que está diseñado y usted ya tiene lo cual es un alma el alma es el lugar ¿qué es el alma? el alma es el lugar creado diseñado establecido por Dios para la palabra de Dios ese es el alma por eso ¿cuál es la maldad más grande? hacedores de maldad ¿cuál es la maldad? que la persona dio bienvenida en su alma porque la confianza de usted eso depende donde usted ha establecido su confianza eso es lo que usted colocó en su alma eso es lo que usted colocó más importante entonces dijo hacedores de maldad ¿cuál era la maldad? tener confianza en que hacían milagros en que echaban fuera de demonios más que en la palabra de Dios esa es la maldad más horrible porque eso es como que usted tratara sacar del arca sacarlo del arca y establecer un lugar en el lugar santo ¿quién le ha dicho? ni Moisés ha dicho ningún sacerdote Dios no lo ha dicho pero ¿por qué lo haces? no, no, no yo creo que quiero colocarlo en el lugar santo o si no en los atrios eso es solamente cuando yo leo la Biblia en mi mano hay gente tan débil en eso que para ellos si no ven la Biblia en la mano está mal si usted ya la ven leyendo en una tablet o en un iPad no, está mal tiene que ser la Biblia en la mano son gente que vive en el mundo de los atrios pregúntele usted de las verdades que contiene la Biblia que ellos tienen pregúntele usted del séptimo sello pregúntele usted del misterio de los truenos solo lo tienen físicamente pero su contenido jamás les interesa porque un verdadero cristiano que se mete la palabra de Dios algo se establece en él si, él va a la Biblia le dicen a usted como me decían a mí hermano tú tienes el Espíritu Santo tú estás listo para el rapto ya si el Señor viene nos vamos ¿qué sí? qué raro yo decía tan fácil es la cosa sí, sí tú estás listo para el rapto y tú eres predicador tú eres ministro y esto tan fácil no, pues entonces eso me puse a leer la Biblia cuando me puse a leer leía las 70 semanas de Daniel ¿de qué habla? no sé ni por dónde empieza ni por dónde termina no sé de qué está hablando yo fui y hablé hey, pastor le digo ¿sabe qué? no tengo el Espíritu Santo no soy ni cristiano ni estoy listo para el rapto como blasfemas como blasfemas si tú predicas tú eres el quemazor ¿y eso qué le digo? ¿y por qué dices eso? porque acabo de leer las 70 semanas de Daniel no sé nada de lo que habla y la Biblia dice que el Espíritu Santo se enseñará no algunas cosas cuando venga os enseñará todas las cosas no me dicen que yo tengo el Espíritu Santo y son un ignorante del contenido de la Biblia ¿sabe qué? me fui y leí los 7 sellos no sé nada de lo que se trata eso me leí Apocalipsis 12 no sé quién será esa mujer no sé quién se tragó no sé cómo es esa batalla final ni cómo se perdió en el cielo no sé nada no tengo el Espíritu Santo ten cuidado vas a blasfemar no hermano le digo yo veo el que tenía Pablo lo tenía y Pablo dijo nosotros no predicamos el Evangelio en letra predicamos en misterio y cuando la gente estaba medio nada más contento le dijo hasta cuándo estaréis con rudimentos debiera ir ser maestros en la palabra de Dios yo no creo en el Evangelio ignorante de la palabra de Dios ese es el mundo de demonología porque el mundo del Espíritu Santo es poder y sabiduría de Dios el Espíritu Santo es la mente de Cristo Pablo dijo el Espíritu de Dios todo lo de Dios lo conoce lo profundo de Dios lo escudriña todo lo sabe y nosotros por eso dijo hemos recibido la mente de Cristo al recibir el Espíritu Santo y no uno tiene que rehusar ya estás listo no rehuso confiar que estoy listo para el rapto mi relación con la Biblia todavía no es correcta podrá ser correcta mi relación con la Iglesia mi relación con el predicador mi relación con cualquiera de la sociedad pero es mi relación con las verdades contenidas en la Biblia aleluya eso es lo que marca la diferencia no es importante tienen a Moisés y a los profetas le dijo ahí oiganlos profetas si quieres oír quieres ver entender entiende las verdades eso te evita el infierno entonces vemos que ese oír solamente viene a escena por la palabra de Dios no viene a escena por otra cosa viene a escena por la palabra de Dios y sin la palabra de Dios no va a despertar nunca en ustedes ese verdadero oír por eso es que toda predicación que venga a Dios será enfatizada en establecer una unidad y una relación y una batalla para usted hacer protagonista diariamente la palabra de Dios hasta que venga a escena en ustedes el oír fuera de eso no toma lugar nada no, no necesitamos leer, entender necesitamos revelación necesitamos el Espíritu Santo voy a mostrarles en el mensaje la forma en la que viene estas cosas es el mensaje la palabra hablada del nacimiento original parte 2 la palabra hablada del nacimiento original parte 2 o sea yo puedo tener mis ideas y vemos en la Biblia pero hermanos Dios tal como en la primera venida prometió que enviaría Elías Dios envió Elías en su segunda venida y el misterio fue abierto fue revelado por lo tanto cualquier luz y entendimiento tiene que ser a la luz de ese mensaje porque no hay otro mensajero no hay más allá del séptimo y no hay otro mensaje si entonces párrafo 87 del mensaje la palabra hablada es la simiente original párrafo 87 observe como es la forma en la que puede venir a escena esta fe este oír cuando usted viene a escena en usted el oír recién la palabra de Dios va a ser bienvenida a usted y entonces usted sale del mundo de demonología en el que ya estamos de donde estaba Abraham lo sacó de Babilonia donde está de donde nos jala la voz que viene del cielo en Apocalipsis 18 una voz vino del cielo para decirnos salir de Babilonia aquí en pueblo mío donde está el pueblo odio en Babilonia que es Babilonia guarida de todo espíritu inmundo abesús y aborrecible ese es nuestro mundo así de sucios hemos estado y yo nos llamo a salir de esa sociedad a salir de Babilonia a salir del mundo de demonología abesús y aborrecible inmunda que es demonios nos llama a salir del mundo de demonología es decir nos llama a salir de confiar y solamente de actuar en la esfera del cuerpo y del espíritu es el llamado de Dios a la esfera del alma tal como Jesús dijo de que le vale el hombre que ganó todo pero perdió su alma todo el énfasis de Jesús fue en la esfera del alma y la Biblia y el mensaje son dirigidos hacia el alma quiere el primer jalón toma a la gente su cuerpo tómalo su cuerpo dijo al cuerpo el primer jalón al cuerpo a los atrios tómales de la mano a la gente el segundo jalón no dijo anda más allá a su espíritu a lo que ellos están pensando pero el tercero al alma por eso que en el tercer jalón vino el abrir de los siete sellos por eso que no podía el abrir de los siete sellos venir en el primer jalón porque el primer jalón es dirigido al cuerpo y en el cuerpo nunca entra la palabra de Dios por eso que el abrir de la palabra de Dios no podía venir en el segundo jalón porque el segundo jalón es dirigido al espíritu y en el espíritu nunca podía establecerse la palabra de Dios pero cuando llegó el mensaje y la etapa de operar en el alma entonces dijo abre la palabra porque ahora la palabra de Dios puede ir a su lugar el alma de cada persona que era el ministerio del hermano Abraham en su primer jalón para ayudar a la gente de ataques de demonios que eran enfermedades en la esfera de su cuerpo pero el diablo no se propuso atacar el cuerpo se propuso hacer de su reino el mundo del espíritu de la gente donde el médico ya no hallaba con sus aparatos ya no hallaba enfermedades en la gente pero estoy enfermo pero el médico no tiene nada pero me estoy muriendo pero no tiene nada bueno le decía le aconsejo que vaya este hermano escuché William Branham y cuando llegaba el hermano Branham estoy enfermo así le decía y bueno ya fue al médico sí pero me dice que no tengo nada pero me estoy muriendo no tengo paz estoy desesperada no tengo todo se me está acabando ah ya le dice muy bien ahora vamos a analizar su caso empecemos a hablar él no le está poniendo ni nada ni máquinas vamos a detectar su espíritu es su lugar santo cuando de pronto le dice 17 años atrás usted le fue infiel a su marido pero hermano Branham eso nadie lo sabe yo ya le confesé a Dios sí le dijo pero él estaba en el ejército y usted le fue infiel y ese acto dio libertad y dio apertura para que un demonio entre a su vida y empiece a quitarle su salud ¿cómo? sí le dice pero y es decir ¿cuál es la salida? pues dígale a su esposo no dijo yo no le digo que iba a hallar pues el médico eso se da cuenta el mundo de demonología operando ya no su cuerpo pero su espíritu pero como cuando demonios operan en el cuerpo y en el espíritu usted lo siente si es en el cuerpo siente la enfermedad y el dolor si es en el espíritu siente la desesperación el insomnio la preocupación ¿sí? la 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 ¿cómo lo llaman? el estrés y no tiene apetito y desesperado y nervioso usted siente eso y busca ayuda porque percibe esas dos enfermedades esa enfermedad de los dos mundos de cuerpo y espíritu pero del alma usted no lo puede percibir el único que lo puede detectar y diagnosticar es Dios esa es la desventaja que tenemos pero la ventaja es que Dios envió su palabra para revelarnos la condición de nuestra alma el gran doctor porque para qué era el primer jalón para sanidad divina del cuerpo para qué era el segundo jalón para sanidad divina del espíritu para qué era el tercer jalón para sanidad divina del alma para sanidad divina del alma y la gente solo busca sanidad del cuerpo del espíritu porque lo percibe lo siente porque hombres le diagnostican su condición pero el mensaje y la biblia es el diagnóstico de la condición de nuestra alma del gran doctor de doctores del gran médico de médicos es el diagnóstico de nuestra alma al final el cuerpo y el espíritu dejarán de ser porque cuando usted muere muere todas sus facultades mentales su espíritu y se activa su alma si y se activa su alma y eso nada más lo que queda entonces ve cuando la mujer dijo no no puedo mi marido me dejaría me botaría le dijo no hay otra solución no puedo entonces no le puedo ayudar me voy váyase después vuelta volvió pero hermano baja no puedo por favor ayúdenme esa es la salida mientras usted esconda mentiras usted esconda cosas eso le da al diablo poder sobre usted por eso como cristianos en esta hora nosotros venimos entendiendo no queremos solamente esconder detrás de una buena ropa detrás de nuestra vida esconder mentiras eso le da poder al diablo sobre nuestra vida por eso que venimos a luchar para que la palabra de Dios nos lave de tal manera que no cabalgamos nosotros aquí en nuestra jornada terrestre escondiendo cosas que le da poder a Satanás sobre nuestra vida queremos caminar en libertad y para eso Dios envió su palabra para traernos liberación total no parcial total aleluya entonces cuando miramos estas cosas podemos ver como es que esta mujer dijo no no puedo y vuelta volvió pero hermano blanca no puedo le dice de pronto le dice está bien vaya llame a su marido no hermano vaya llámelo él trabaja en tal sitio si tiene una secretaria si tiene el cabello de este color si se viste de esta manera si vaya llámelo porque su marido ayer ha estado en el acto con su secretaria tiene carro de tal color si que mi marido no puede ser ahí si que lo engañe si no le gustó le digo vayan los dos necesitan hacer esta confesión llámelo acá que médico y vaya esa enfermedad si y Dios ayudó a la humanidad entera sanidad tanto de la espera del cuerpo y del espíritu ese don se movió por todo el mundo pero cuando Dios dispuso sanidad para el alma la gente lo rechazó porque la gente dice no para el alma no necesito nada la gente es inconsciente en esta hora de su alma por eso es que se confían es que he hecho fuera de morir es que voy a la iglesia es que hago esto es que el cuerpo y el espíritu son cosas temporales no es usted el real usted es el alma y cuando Dios creó al ser humano lo confió no que confía en cosas del cuerpo del espíritu lo creó para confiar y creer solamente a Dios y su palabra así lo diseño por eso cuando vino el real humano porque desde que el hombre cayó cayó de su condición de humano real yo le digo Adán donde está no es que no sabía físicamente donde estaba sino la condición de la que había caído de un humano al mundo de animales y a reproducirse como animal cayó de la condición del real humano por eso Jesús vino vino a escena y el fue el real humano como debería ser un humano como actuaba Jesús no podía desconectarse de la palabra de Dios y el real humano entendía la gente no necesita dos tres días de culto a la semana él entendió la gente necesita todos los días de su vida la palabra de Dios y le dijo sígueme 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 y todos los días estaba con ellos dándoles la palabra de Dios tres años y medio porque él no está enfermo él no está caído él no está preso por el diablo él es un hombre saludable en su alma y él sabe la verdad de lo que el ser humano necesitaba para libertarlos el alma de ellos no su cuerpo la gente yo ya Dios me liberó mi cuerpo ya no tomo su cuerpo será libre pero que de su espíritu yo ya libero mi espíritu pero que de su alma y un alma libre salmos uno hace protagonista de día y de noche deleitándose en la palabra de Dios aleluya él es un alma saludable se da cuenta es un alma saludable entonces Jesús se quedó con ellos si en el campo en el mar en el camino en cada momento estaba dispuesto a predicar ese es un verdadero predicador fuera de eso si operamos fuera de eso somos falsos porque nadie puede superar operar diferente al maestro y ya estar bien el maestro no dijo tal día vaya prediqué ahora les veo en el próximo culto no terminó el sermón y seguía con ellos mire Mateo 24 predicó Mateo 24 y seguía con ellos y en la noche le preguntaron lo que tú predicaste de que sería destruido todo como es de que no quedaría piedra sobre piedra como es de que habría señales de tu venida como es y empezó a abrir los siete sellos no en la predicación fue en el compañerismo la predicación era en parábola luego decía esta parábola que significa si esa es la manera correcta de cristianismo Jesús la inauguró la trajo la enseñó la estableció nadie más sabe la verdad y lo correcto si hasta que ellos fueron libres en su alma por eso dijo Jesús en San Juan 17 padre les he dado tu palabra y la palabra no puede dárselo a alguien que opere en su cuerpo y en su espíritu la palabra Dios se lo puede dar a alguien nada más que esté en el mundo de su alma mientras está en el mundo de su cuerpo solamente juzga las cosas por lo que ve que es un predicador que solo vive en la esfera de su cuerpo a ver gloria al señor todos han venido al culto que iglesia buena es esta gloria al señor la mujer están acá los hombres están acá que buena esta es tremenda iglesia el juzga nada más por lo que ve pero si es uno que vive en la esfera del espíritu si mientras ve la gente sonriente gloria al señor el espíritu santo está por ahí cuando ve la gente que ni a mí le dice el diablo está aquí es solamente por lo que ve y razona si pero el verdadero cristiano como amó dice descendió miró la gente tiene prosperidad todos tienen carros todos tienen casas todos tienen trabajo y todos van a la iglesia todos llevan ofrenda llevan todos y luego miró y dijo están perdidos que le dijeron a este loco que le pasa no aman la palabra de Dios dijo de que vale sus sacrificios el Dios que ustedes sirven les va a destruir un día porque él no está mirando la condición de su cuerpo y de su espíritu él está mirando la condición de su alma siempre Jesús por eso dijo de que vale limpiarlo de afuera límpialo de adentro primero el mundo del alma es ahí donde apuntó Jesucristo aleluya entonces observe como vienen las cosas como funcionan en el párrafo 87 de la palabra de la cimiento original párrafo 87 como Eva que falló tanto en lo físico como en lo espiritual Eva falló en los dos mundos cada vez y cada vez que aquí en la tierra una mujer falla a un hombre dice estoy hablando de Cristo y la novia para que ustedes entiendan pero lo voy a tipificar en lo natural dice pero cada vez que una mujer da un paso equivocado ella primero tiene que recibirlo en su mente primero ese es su espíritu ahí donde nacen las cosas si ella primero tiene que recibirlo en su mente eso es correcto alguna persona astuta tiene que persuadirla a ella y ella tiene que prestar atención a eso en contra de su propio buen juicio entonces el acto es cometido después de eso si entonces Satanás llegó primero a la mente de Eva es el mundo de demonología donde va Satanás por eso usted le dio el mensaje la batalla más grande jamás peleada cual es donde se lleva a cabo en la mente de la persona porque donde es la torre de control del diablo la mente de la persona porque cuando usted escucha a una persona dice yo pienso yo me parece usted ya sabe quien está hablando si porque Jesús el que realmente no estaba preso por el diablo que decía escrito está escrito está escrito está escrito está siempre puso en protagonismo la palabra de Dios si entonces dice aquí Satanás primero llegó a la mente de Eva en la matriz de su mente ella dudó la palabra de Dios y luego se consumó el acto en lo físico observe aquí párrafo 88 y la única manera en la que nosotros podemos nacer de nuevo un nacido de nuevo evita el infierno un nacido de nuevo es el que recibe el Espíritu Santo porque una vez que usted nace recibe vida el nuevo nacido recibe la vida de Dios la vida eterna entonces un nuevo nacido es la única manera dice en la que nosotros podemos nacer de nuevo como es recibiendo la palabra de Dios en la matriz de la mente para que la persona venga a un nuevo nacimiento primero es como la natural para que haya a la tierra un nuevo nacido primero ese pequeño tiene que entrar al vientre de una madre para que haya un nuevo nacido como pollo tiene que entrar ese germen se da cuenta en el cascarón y pasa por el proceso entonces nació un pollito nació un becerro nació un pequeño bebé entonces dice que hace Dios lo primero que es la palabra de Dios entra en la mente lava limpia destruye lo errado y empieza a formar escritura tras escritura dice aquí entonces la manera que nosotros podemos nacer de nuevo es recibiendo la palabra de Dios en la mente y como la recibe en la mente es por conocimiento pues hermano por entendimiento la mente tiene que ver con entendimiento tiene que ver con conocimiento y eso tiene que ver con instrucción tiene que ver con enseñanza no hay forma de recibir cosas en la mente no es que yo recibo algo y lo meto ahí como la única cosa de recibir usted en su mente es por entendimiento por pensamiento por palabra así se recibe la cosa errada y la cosa correcta ambas llegan a la mente para que Satanás haga algo con una persona primero tiene que llegar a su mente ese germen sea el germen de adulterio primero tiene que llegar a la mente el germen de bonicación el germen de mentira el germen de robo cualquier germen tiene que llegar primero a la mente pero también el germen de Dios de un hijo de Dios también llega a su mente primero por eso se da cuenta de que consiste el cristianismo en una lluvia de enseñanza de instrucción por eso dijo cuando ustedes necesitan el Espíritu Santo recibirlo como maestro Jesús vino y trajo una lluvia de enseñanza a su gente entonces dice la única manera en que ustedes podemos recibir un nuevo nacimiento podemos nacer de nuevo es recibiendo la palabra de Dios en la matriz de la mente y entonces el Espíritu viene sobre esa palabra cuando dice uno a recibir la palabra de Dios en la mente el Espíritu viene sobre esa palabra y lo produce allí ¿se da cuenta? por eso dice que es cuando nosotros recibimos la palabra de Dios recibimos, recibimos, recibimos empezamos a entender entender pero no hay un verdadero oír no hay una verdadera fe porque la fe recién viene cuando viene el oír y el oír no es en la mente no es en el Espíritu es en el alma pero empieza en la mente empieza por conocimiento con su capacidad que usted tiene ¿si? ahí empieza por eso es un tiempo el oír no es algo mágico pasa un tiempo entonces cuando el Espíritu Santo viene tome esa palabra y lo lleva al corazón el oír viene a escena y cuando ese oír se establece y diga en adelante cada verdad que usted va a recibir por eso Jesús dijo el Espíritu Santo cuando venga ustedes ya recibieron la verdad pero no la entienden no la pueden hacer poner en escena pero cuando el Espíritu Santo venga lleve esa verdad que tienen en su mente lo coloque en su corazón dijo les recordará todita las cosas que ustedes ya saben eso es lo que enseñó Jesús entonces dice aquí entonces el Espíritu viene sobre ella y lo produce ahí lo tiene y eso es lo que lo produce es la verdadera enseñanza del Evangelio hermanos esa es la verdadera enseñanza del Evangelio que debe primero llegar a la mente si usted recibe una enseñanza errada si usted escucha una predicación errada definitivamente a su mente está llegando lo errado y eso cuando llega lo errado piénselo que pasaría si llega algo que le hace mal al pequeño bebé que está formándose lo mata que pasaría si le llega algo errado una atmósfera errada al pollito que está formándose en el cascarón la gallina se sale por dos días ya no hace calor en el nido que pasa se muere por eso hay algo para que venga siendo el nuevo nacimiento usted debe tomar una decisión no quiero nunca más escuchar lo errado ya que adelante quiero oír lo correcto la única manera de que venga un nuevo nacimiento es la enseñanza tiene que ser correcta en la mente en el entendimiento suyo entonces eso es lo que lo produce es la verdadera enseñanza del Evangelio hermanos yo creo que si Pablo estuviera aquí en esta hora enseñaría la misma cosa Pablo enseñaría lo mismo Pablo diría que ustedes no entienden no reciben la palabra de Dios si ustedes siguen ignorantes de la palabra de Dios no tienen ni una posibilidad de nacer de nuevo si Pablo estuviera aquí dice Pablo enseñaría la misma cosa es quien enseñó eso ya en Hebreos fue leer Hebreos 6 condenó los rudimentos que la gente se quede en los rudimentos si y es más dijo que si la palabra no se vuelve fructífera y la gente recae pues no hay sacrificio más para sus pecados Pablo enseñó esas cosas en Hebreos 6 y Hebreos 10 entonces ¿ve? correcto ¿cuáles fueron los resultados que usted que obtuvo ella dice Eva cuando participó en su mente y luego en lo natural muerte física y espiritual y cuáles son los resultados que obtienen aquellos que aceptan la otra palabra que viene de adentro de ese alboroto que ellos tienen hoy cualquier palabra errada muerte espiritual y física también morirán físicamente pero también mueren espiritualmente como el joven rico entonces ambos tanto el cuerpo como el espíritu serán aniquilados por el efecto de oír la palabra errada por eso hermano ¿qué es? usted ya no fuma ya no se borracha ahora va a la iglesia ya no hace cosas ya no adultera ya no se droga o algo buenas cosas esas pero tiene que salir de la otra más malvada la que no hace protagonista la palabra de Dios porque solo esa palabra de Dios de nada le servirá haber dejado de fumar y la iglesia de nada le servirá si usted no decide ser protagonista de la palabra de Dios se llena de ella la recibe la entiende la cree la dice amén se queda con ella la palabra de Dios pura recién entonces el espíritu santo puede venir ungirla y hacerla pasar a su corazón entonces viene a decir el oír entonces viene a decir la fe viene a decir el nuevo nacimiento ¿se da cuenta? por eso no es no es ponernos conformistas y contentos porque ya no hicimos las cosas erradas y ellos dijeron no hemos hecho lo errado y aparte de eso echamos fuera demonios que eso dijo hacedores de maldad ¿por qué? ¿cuál es la maldad más grande que el mundo no nos dice y nuestro pensamiento no nos enseña no nos da claridad de eso el mundo más malvado es no hacer protagonista la palabra de Dios porque si la palabra de Dios no es protagonista para la persona la persona sigue perdida no hay posibilidad que esa persona haya nacido de nuevo no es el Señor yo tengo un buen nacimiento soy una nueva criatura sin el protagonismo de la palabra de Dios ellos nacieron de nuevo en Hechos 2 pero tuvieron 3 años y medio de lluvia de desañanza entonces Jesús dijo ya estáis limpios por la palabra que os he hablado la misma regla Dios no ha cambiado Él es el mismo y ahora hay por los hijos se no puede cambiar su plan con nadie a cada persona que viene debe acelerar rápidamente ¿quién sabe? hermano el tiempo es corto acelere acelere teniendo la palabra de Dios pura crezca en ella para que Dios pueda tener que ungir observe el párrafo 89 dice note la matriz de María la mente física era una matriz virgen porque ella creyó la palabra de Dios primero la María antes que venga Jesús a la escena tuvo que creer la palabra de Dios en su mente para que Jesús nazca de María primero tuvo que creer la palabra de Dios en su mente María por eso el ángel vino y le habló entonces esa virgen concebirá ella tuvo que aceptar en su mente la palabra de Dios cuando ella la aceptó y dijo hágase conmigo conforme a tu palabra lo acepto lo creo exactamente como dice entonces Dios lo ungió y lo llevó a su corazón por eso es importante buscar la enseñanza correcta y usted no podrá diferenciar la correcta de la falsa si no le interesa conocer la palabra de Dios por la palabra de Dios puede conocer puede hacer la diferencia entonces dice ve note en la matriz de María la mente física era una matriz virgen no solo su cuerpo la mente de ella ¿por qué? porque ella creyó la palabra de Dios y no importa cuántos lo criticaran a ella o cuántas cosas alguien le dijera eso no importaba para nada ella creyó la palabra de Dios haciendo caso omiso de todo lo demás o desearía yo concluir con eso lo están captando dice fíjense primero fue su mente antes de que el acto tuviera lugar en su matriz literal el acto tuvo que llevarse a cabo aquí primero para permitir que el espíritu entrara para realizar el resto de la obra son dos fases si por eso cuando la persona viene y acepta la vida cristiana oh hermano hay que acelerar con la persona es la primera fase que podemos trabajar con ello traer a ese enseñanza entendimiento instrucción de la palabra de Dios que se llene de ella la única manera que va a pasar a la segunda fase muchos son llamados la primera fase muchos pero escogidos son los que pasaron la segunda fase en la fase de llamados muchos pero ahí se quedan en esa fase nada más pero usted debe buscar pasar las dos fases las fases de escogidos y quienes son escogidos aquellos que supieron hacer protagonista la palabra de Dios en la esfera de su pensamiento de su intelecto correcta pura no dejaron que se mezcle vino alguien y le dijo hermano yo pienso que debes hacer esto no dame tu consejo pero que sea en la palabra de Dios cuando se trata de mi vida cristiana quiero consejos pero que vengan de la palabra de Dios entonces yo te lo acepto ve cuando el cuide esa palabra de Dios como Abraham dijo quieres que haga un pacto ponme los sacrificios dijo que tipificaban a Cristo las palomas los corderos de tres años todo eso tipificaba a Cristo entonces el corto el sacrificio y lo puso ahí pero vinieron aves aves carroñeras a querer comer el sacrificio que ya estaba ahí y pero Abraham tuvo que luchar dice con cadáver los corría por allá los corría por acá por todo lado cuidando su sacrificio así es cuando usted recibe la palabra de Dios Jesús dijo que vienen las aves y se lo quieren comer porque es como la semilla junto al camino y usted tiene que luchar para que nadie les quite esas verdades de la palabra de Dios que usted oyó que usted leyó aleluya es un trabajo como obra Dios pero como obra de monología como viene a ser en el mundo de Dios para una persona y como viene a ser en el mundo del diablo para una persona estamos mostrando como viene a ser en el mundo de Dios para una persona no es que solo venga a la iglesia son dos fases lluvia temprana ni tardía lluvia de enseñanza luego lluvia de revelación donde esa enseñanza es vivificada por eso cuando cantamos ya sale del sol ¿qué es? dice la enseñanza que recibieron del hijo del hombre ese era tres años y medio ¿cuál es la segunda fase? fue vivificada en el día de Pentecostés no otra enseñanza la misma enseñanza que ya recibieron fue vivificada porque pasó de la esfera de la mente a la esfera de su corazón y cuando fue vivificada salieron por Jerusalén Samaria y hasta lo último de la tierra aleluya son dos fases por eso hablamos y cantamos de esa realidad del plan de Dios ¿si? entonces ¿qué es? primero el acto tuvo que llevarse aquí en su mente para que el espíritu entrara y hiciera el resto de la obra y antes de que el verdadero nacimiento espiritual para una persona antes de que el verdadero nacimiento espiritual de una persona pueda llevarse a cabo la palabra tiene que encontrarse en su mente primero ¿en qué consiste el real cristianismo? hermano es bueno ir a la iglesia es bueno visitar hermano es bueno todo eso pero usted entiende el proceso por cual debemos pasar entonces el proceso es buscar y enarme de la palabra de Dios hermano pero eso no la conoces todavía no la vives si está bien estoy pasando el proceso pero la voy a pasar mientras más usted acelere de día y de noche en ello más rápido pasa el proceso más rápido pero eso es inevitable esa es la forma y el plan de Dios como Dios viene a la persona para que esa persona entre al mundo de Dios no el que me dice señor, señor entrará pero el que hace la voluntad ¿cuál es la voluntad del padre? dos fases ya lo mostró en Jesucristo igual dos fases vino Moisés no concluyó la obra tuvo que venir la fase de Josué dos fases no solamente era Elías tuvo que venir la fase de Eliseo siempre son dos fases por eso no solamente es el séptimo ángel abriendo el misterio pero tiene que venir el pueblo que cuantificaba al pueblo que come el libro y luego profetiza no otro mensaje el mismo porque no hay más mensajes ni más mensajeros solo es el pueblo que hace protagonista el mensaje que Dios le envía así como en el libro de los hechos hicieron protagonista el mensaje que ya Jesús les había dado no otro mensaje entonces ese es el plan por eso es cuando nosotros leemos aquí estamos leyendo aquí en San Lucas 16 cuando este joven dijo no quiero que vengan al infierno le dijo la manera de no venir al infierno es ser libre del mundo de neumología tienen ahí con que tienen la palabra de Dios ahí tienen la palabra de Dios para que no vengan dijo aquí al infierno si pero tienen que oírla estamos mostrando como viene a ese en el oír primero la palabra de Dios tiene que venir a la mente y luego el Espíritu Santo viene toma esa palabra la examina primero si se da cuenta que ellos primero salieron de Egipto la primera fase dos millones salieron pero en la segunda fase solo dos entraron José y Caleb ¿por qué? porque no hicieron bien la primera fase y con nosotros encontramos creyentes que su relación con la palabra no es buena no pasará la segunda fase esa persona se quedará en esa primera fase y perecerá con tantas cosas buenas como Jesús dijo echar fuera demonios y hacer milagros camina hacia el infierno por eso digo el diablo todavía piénselo Satanás los tenía en Egipto esclavos prisioneros Dios vino y los liberó de Egipto si ya no están en Egipto Dios vino los liberó les hizo cruzar el Mar Rojo llegaron acá de Barnea Satanás ya no tenía ejércitos para perseguirlos físicamente físicamente ya no son prisioneros físicamente ya no son esclavos pero la siguiente fase vino Satanás y trabajó en la espera de su mente que usó sus sentidos que dijeron nos acordamos memoria de los ajos de Egipto que más usaron razonamiento son gigantes nosotros como langosta no podemos usaron el mundo de los espíritus Satanás los derrotó ya no en el cuerpo los derrotó en su mundo invisible de ellos y Dios dijo ya estoy harto de lo que ellos piensan y luego hablan porque los que abunden en el corazón habla la boca y no llegaron a la fase final muchos salieron pocos entraron muchos escogidos pocos muchos llamados pocos escogidos 32 mil en los días de José de Gedeón solo 300 calificaron 32 mil empezaron solo 300 calificaron siempre son esas dos fases por la cual Dios nos hace pasar si entonces cuando nosotros miramos esas cosas aquí dice el versículo 27 de Lucas 16 entonces le dijo te ruego padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen oiganlos entonces dijo no padre Abraham pero si alguno fuera ellos de entre los muertos se arrepentirán observe tiene la palabra Dios pero oigan porque está en el infierno Jesucristo no enseñando ni historieta ni contando pábula ni entreteniendo a la gente él es el libertador el salvador por excelencia y él está buscando enseñarnos la desgracia de alguien que no le da importancia a la palabra de Dios dijo no padre Abraham más importante más importante como la gente podría dejar irse al infierno si ven un muerto que se levanta creen y creendo ya están libres del infierno así pensaba él la palabra de Dios no es importante la cosa es que creamos y para creer necesitamos la ayuda de milagros si ocurren milagros si muertos se levantan ahí creerán pero tienen la vida no padre Abraham se da cuenta porque está en el infierno se da cuenta que cuando nosotros la palabra de Dios no es importante esos pensamientos son de gente que su destino es el infierno no es un invento Jesús lo está declarando pero el pensamiento del que no está en el infierno que es Abraham dijo para no ir al infierno tiene la palabra de Dios y para ir al infierno hay que más estar impresionados de milagros de muertos levantándose y es ahí donde nosotros tenemos que ser sinceros y examinarnos como predicadores como cristianos que nos impresionaría más que nos haría abrir nuestra boca y decir las maravillas que Dios es que poner 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 ahí una fila de 10 personas que se están velando y luego ir y orar que se levanten y usted lo ve que haría al ver esos muertos esos 10 personas levantándose de esos ataúdes o alguien viene y le habla y le lee algo de la Biblia o del mensaje que le impresionaría más sinceramente 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 esa es la gran maldad si nos impresiona hay algo en el universo que nos impresione un poquito más que la palabra de Dios el destino es el infierno usted en la Biblia aquí está en la Biblia no Padre Abraham si un muerto se levanta ahí si él tiene un don él tiene un don dado por Dios tiene un don de predicador podemos tener un don de predicador podemos tener un don de apóstol de lo que sea que alguien diga que es de profeta de lo que sea pero ese don Satanás lo puede enfocar hacia el para que trabaje para llevar gente al infierno como el predicador trabajaría hombro a hombro con Satanás para llevar gente al infierno haciendo que la gente esté impresionado de cualquier cosa basta que se impresione un poquito más que la palabra de Dios y aquí en la tierra hoy encontramos que no se impresionan un poquito más que la palabra de Dios totalmente más la palabra de Dios no, eso es letra es conocimiento no, eso para qué yo quiero a Dios ¿se da cuenta? son los perdedores de hoy la gente que no ha logrado nada pero el que logró vencer el que logró ni siquiera ya está en el infierno el que logró estar en el paraíso como Abraham y Jesús nos trae la enseñanza y el pensar de Abraham y el entender de Abraham Jesús lo trae aquí ¿por qué? porque la opción del evangelio para nosotros se origina en Abraham porque a Abraham se le dio la promesa y dijo serás padre de muchas naciones ¿sí? y Pablo dice en Abraham nosotros tenemos herencia porque a él se le hizo la promesa de ser padre de muchas gentes sí y él es el padre de la fe y la Biblia nos muestra el origen de la fe hacia los gentiles Abraham observe su pensamiento ¿quieres que la gente no venga al infierno? pues oigan la palabra de Dios y para oír la palabra de Dios tiene que ir a ser protagonista primero la palabra de Dios llenarse tanto de ella y cuidarla y protegerla y pelear que demonios no arrebaten su entendimiento correcto su pensar correcto su verdadero correcto su correcta relación con la palabra de Dios como Abraham en Génesis 15 por su padre de la fe él tuvo que correr cada espíritu cada ave sí entonces le dice no padre Abraham si alguno fuera de ellos de entre los muertos se arrepentirán ¿se da cuenta de ese pensamiento? para ir al infierno tenemos que recibir espíritus demonios ¿cuál es su característica? usted nunca va Hollywood hace sus películas buscando probar a la gente porque el diablo busca engañar a la gente y busca hacerles creer a la gente que cada demonio es un monstruo con tremendas lenguas colmillos y cola y cuernos mientras usted no ve ese monstruo no ve demonios pero nosotros leímos en la biblia que los demonios más horribles inmortales se paran en el púlpito a predicar no una prédica de nombre nacional el mensaje de la hora con buena corbata hablando de amor hablando de todas esas cosas esos son los más mortales pero ¿cuál es su trabajo? quitar la influencia absoluta de la palabra de Dios para llevar al infierno hay que tener gente buena amable como este joven rico con buenos deseos todavía con deseos no quiero ver la gente en el infierno ¿y qué haces para no ver la gente en el infierno? señor probéeme la oportunidad de ver milagros muertos levantándose entonces la gente no irá al infierno ¿quién dice eso? ¿por qué le vienen a él los pensamientos así? ¿si? Satanás no puede quitar su don Satanás no puede quitar su pensar bueno de querer ver a la gente no ir al infierno Satanás no puede quitar ese pensar bueno solo que le engaña y le dice ¿no quieres ver a la gente que vaya al infierno? pues di pues trae a la escena tal unción en ti que profetices o que eches fuera demonios o que hagas milagros o que se levanten muertos es el plan de Satanás es el plan de Satanás hermano no crees milagros absolutamente pero nunca jamás mi confianza estará en eso nunca jamás yo estaré impresionado de miles de muertos levantándose más que la palabra de Dios aleluya el punto es su confianza donde es colocada su confianza donde es colocada ¿si? entonces cuando nosotros miramos estas cosas observe este mensaje la palabra la palabra habla del nacimiento original parte 2 para mostrar esta es la unción del joven rico parece buena hermano pero se da cuenta ¿qué es lo que usted quiere ver? ¿qué es lo que le emocionaría? gloria al señor si se tomara tomar una fotografía con la columna de fuego por acá nos sentiríamos felices si una palomita de luz apareciera por acá uy hermano puede ocurrir y no tal vez y tal vez no una palomita tal vez puede ser super grande lo que sea eso nunca hay algo que debemos cuidar nunca dejar que nuestra confianza sea apartada en su máximo nivel de la palabra de Dios nos da alegría confiamos creemos en Dios que Él es el mismo ha ido por los siglos creemos en sanidad divina creemos en milagros absolutamente el evangelio produce todo eso pero ¿dónde está nuestra confianza? para nuestro encuentro con Dios ¿qué nos hace estar confiados? hermano subimos en la iglesia y oramos y cientos de muertos se levantaron y cientos de personas y miles se sanaron gloria al señor pero eso no tiene nada que ver con la salvación según Mateo 7 Jesús lo dice y aquí en este mensaje el profeta va a tomar la escritura que Jesús habla en el evangelio dice aquí el párrafo 189 el mensaje la palabra de la nacimiento original párrafo 89 189 perdón parte 2 la palabra de la nacimiento original parte 2 189 del 18 de marzo del 62 párrafo 189 dice esto ahora recuerde que Moisés nació para un propósito y tuvo que esperar en Dios para recibir aquel don especial para hacer la obra él tuvo que ir al desierto y esperar y en el tiempo señalado por Dios un cierto faraón tenía que estar en el trono y la gente tenía que estar deseando el pan de vida antes de que Dios pudiera lo pudiera enviar de nuevo y ahora con estos miles de obradores hoy aquí dice con estos miles de obradores de señales en este último día que se han levantado una generación de buscadores de señales que no saben nada buscadores de señales pero no saben nada respecto al genuino movimiento de Dios en su palabra en estos últimos días señales pero la palabra de Dios nada no saben nada es un mover de Satanás que se ha levantado en el tiempo del fin por eso usted debe saber que busca hermano si hermano mi cuerpo puede estar de todos modos ve usted un poco enfermo dolido lo que sea pero sobre todas las cosas debo buscar el bien para mi alma Jesús dijo busque el reino de Dios y su justicia las demás cosas serán añadidas esa es la enseñanza de Jesús ahora observe dice con estos miles de obradores de señales de este último día que se han levantado una generación de buscadores de señales que no saben nada respecto al genuino movimiento de Dios de su palabra de su palabra de su palabra de les dice a ellos como he dicho denles a ellos muestre a ellos aceite no hermano mira como me sale aceite de la mano póngame la mano hermano dice denles a ellos aceite y demostraciones carnales en la plataforma aleluya el señor me está bujiendo hermano denles a ellos eso dice y ellos lo respaldarán ya sea que esté o no en la palabra de Dios ya sea que sea escritural o no se da cuenta dice una si vemos un milagro eso apoyamos y usted debe decidir que apoyar cada uno nosotros debemos saber que apoyar si puede haber millones aquí apoyando todo eso pero hermano en el corazón del verdadero creyente yo quiero apoyar lo que me trae luz y entendimiento de la palabra de Dios ahí quiero moverme ahí quiero moverme eso fue mi decisión cuando yo vi este mensaje por eso me moví si hermano le dije yo nunca he sido cristiano que quiere decir con eso me dijeron si acaso me quiere decir que yo pastor tengo gente que no son cristianos si tú has sido uno de los líderes si nunca he sido cristiano mientras no es la verdad más pequeña ni del bautismo me la sabía si no pero no 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 yo soy pastor yo soy esto si lo fuera me enseñara y me introdujera en la palabra de Dios y no lo ha hecho si pero solo en el bautismo esa es la primera y la verdad más pequeña si hermano y y al final se me rieron y solo que vas a hacer pues solo si que vas a hacer solo y un pastor que quieres que te lleve ahí quien pues lo va a hacer me dijeron donde vas a hallar eso tienes lo que no existe no dije la Biblia lo dice y Pedro lo era Pablo lo era y Jesucristo es el mismo por los siglos de una otra manera Dios proveerá yo recuerdo que le dije aunque sea que haya un pastor aunque tenga un congregante pero que ame la palabra de Dios yo me quedo con él decisión no es que lo siento decisión que vale más para nosotros aleluya todo lo demás es bonito y vemos cosas y nosotros nos ponemos a hacer que cada hermano cuente sus experiencias nos ponemos a llorar y hacemos un jubileo tremendo porque son tantas cosas si que hemos visto real y literal pero nunca le hacemos propaganda porque buscamos que la fe de la gente no esté basada en nada que no sea lo más grande y lo más grande es la palabra de Dios hermano aleluya que es queremos cuidar que el destino eterno de la gente de usted no sea mal enfocado no queremos no queremos poner piedras más bien queremos tirar cualquier piedra en el camino hacer nuestra parte aleluya entonces no saben nada dicen denles aceite denles demostraciones carnales ellos lo respaldarán ya sea que esté en la palabra de Dios o no ya sea que sea escritural o no Jesús nos ha prevenido acerca de tales cosas en el tiempo del fin en el fin como les he dicho en Mateo capítulo 24 Jesús dijo que los espíritus serían tan semejantes que engañarían a los mismos escogidos si fuera posible ¿cómo puede diferenciarlos si son tan parecidos? la diferencia es el énfasis hermano yo creo la palabra creo el mensaje pero ¿dónde está tu confianza? ¿qué es lo que te produce más gozo? ¿qué es lo que te anima más? ¿ah? su profeta dice ¿cómo puede diferenciarlos? hágales la prueba de la palabra dice ¿cómo puede saberlo hermano? dice hable la palabra y fíjese lo que ellos dirán al respecto dice ponga la palabra en protagonismo y la palabra de Dios va a desenmascarar quien es quien porque al que le gusta son los señales va a decir que es solo la palabra nomás ¿y dónde están las señales? ¿dónde están los muertos levantándose? ¿dónde están las ardillas que se crean? ¿dónde están los peces necesitas resucitando? ¿dónde están los tumores desapareciendo? ¿cómo diferenciarlos? háblele la palabra de Dios hermano ¿qué? sí una gran cosa gran cosa ardilla gran cosa peces resucitando sí grandes cosas pero no más grande que la palabra de Dios siendo enseñada siéndome ustedes parecida hacia cada creyente nada más grande que la palabra de Dios ¿qué es? hágales la prueba de la palabra ¿cómo pueden saberlo? hable la palabra fíjense lo que ellos dicen al respecto si no creen la palabra es porque no tienen la simiente en ellos entonces son del diablo y lo engañan a ustedes así es como el diablo engañó a las dos primeras novias ¿cómo? enfatizando en milagros en señales y todas esas cosas así como engañó a las dos primeras novias la de Adán y a la de Pentecostés trató de engañar a la tercera novia aquí dice ¿por medio de qué? por medio de la hibridación de la palabra tomando una cierta escritura y luego mezclando hermano ¿y lo que usted dijo? ¿en qué mensaje? no es que ya no tenga el mensaje eso ya está fuera del libro son misterios fuera del libro y el profeta dice así es como el diablo tratará de engañar en el tiempo del fin por hibridación pero dice usted en el párrafo 190 dice pero Dios nunca puso las señales delante de su palabra pero Dios nunca puso las señales delante de su palabra dice Dios nunca colocó las señales delante de su palabra ellas esas señales son añadidas para confirmación de la palabra nunca están delante de la palabra pero la palabra es primero para mostrar esto dice para mostrar que la palabra es primero miren a Elías le dijo a la mujer hazme una torta a mi primero y luego observe el milagro suceder vengan primeramente a la palabra y luego observen el milagro la palabra si miente en sí misma es lo que el Espíritu Santo vivifica y como puede un mensajero de Dios creer solamente una parte del escrito de negar otra estamos mostrando estas cosas por eso es que dijo este joven padre Abraham manda que el muerto se levante no dijo ahí tiene la palabra de Dios si padre eso no tienen ahí también yo también tenía ley eso pero eso no me impactó por eso está en el infierno pero si un muerto se levanta que dice Abraham observe versículo 30 dice él dijo no padre Abraham pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán miren ese pensamiento gloria a señores bueno cuenta tu testimonio para que la gente se arrepienta sabe que hace el predicador yo era ladrón y era borracho y era drogadicto y que haces en el púlpito pues si eras eso no has leído los requisitos de un obispo de un predicador pero el engaño es que contando todas esas cosas la gente va a arrepentirse y que Dios hizo el milagro conmigo se da cuenta allá había uno que también en los días de Jesús era endemoniado tenía un mal testimonio dejó su hogar golpeaba a su familia se iba por las tumbas desnudo se ganó un gran mal testimonio pero Jesús fue y lo libertó luego dijo señor déjame ir contigo al ministerio a predicar no le dijo no no tú tienes un mal testimonio al otro le dijo tú sígueme señor dijo que debo hacer para tener la vida eterna pues guarda toda la palabra desde niño le dijo le guardé todo sígueme tu vida está limpia tú tienes un testimonio sígueme al ministerio al otro quería seguirlo le dijo no tú no me sigas háblale a los tuyos testifícale pero no ¿por qué? ¿por qué no entra al ministerio? por su testimonio porque la Biblia hablaba ¿ve? los requisitos aleluya no solamente las cosas de Dios se toman como se toman como la queremos tomar hoy día para eso está la Biblia y cuando hacemos diferente a la Biblia diferente a la voluntad de Dios no entrarán aunque me llamen señor, señor entonces no pa' de Abraham si alguno fuere dentro de ellos uno muerto se arrepentirán ¿se da cuenta el pensamiento? ¿qué es lo que queremos ver? usted tiene que decidir como cristiano ¿qué está buscando? si usted busca cualquier cosa menos la palabra yo como protagonista en usted no solamente buscar un predicador que me predique bien y él haga protagonista la palabra de Dios lo hará para él si yo no tengo interés no me ayuda ni a mí porque el que no trabaja no come eso no es del pan natural eso es si usted mismo no trabaja con la palabra de Dios la predicación puede ser tremenda pero nada pasará a usted se gozará en el servicio termina eso y seguirá vacío porque hay una ley establecida por Dios el que no trabaja no come pero si usted trabaja y está esforzándose y de esa manera viene entonces la predicación será una gran ayuda para usted aleluya pero el pensamiento de este joven este es el mundo de demonios el mundo del infierno y el mundo del cielo es Abraham y el joven rico ¿si? entonces no pa' de Abraham se levantan pero mire el pensamiento de Abraham el pensamiento de uno que está bajo el dominio del infierno bajo el dominio del diablo bajo el dominio de demonios ¿qué piensa? no quiere quiere ver milagros quiere ver todo pero no quiere la palabra de Dios ¿y sabe qué? no quiere que la gente vaya al infierno usted no vaya a pensar que el diablo cuando uno tiene a Satanás quiere que la gente vaya al infierno es bueno es bueno por eso el profeta dice la gente yo no soy una persona mala soy una persona buena yo le puedo mostrar que todos los buenos están en el infierno ¿si? pero los que parecen malos van ¿por qué? porque los que realmente son buenos parecen malos ¿por qué? porque no le engañan a la gente le dicen la verdad y la verdad duele la verdad duele porque nos quita el fundamento nos quita la confianza en todo lo bueno que confiábamos nos quita la confianza en todo el sentir bueno en toda la apariencia y gloria al Señor aleluya nos quita toda esa confianza y parece malo porque nos dejan la nada es como el águila cuando empieza a batir sus salas le saca todo el plumaje de nacimiento a los aguiluchos les tira contra las espinas seguro de sus aguiluchos y dice mamá que mala pero dos, tres días después empieza a aparecer un nuevo plumaje un plumaje para volar aleluya gloria al Señor entonces dice aquí si alguien fuera entre ellos de los muertos se arrepentirán observe el lenguaje de Abraham mas Abraham le dijo si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán si alguno se levantara de los muertos no le dice si no oyen a Moisés y a los profetas si la Biblia no es importante para ellos si la Biblia no los lleva a una relación correcta con Dios un muerto levantándose no es más grande que la Biblia le dice si la Biblia no lo hace un muerto levantándose no lo hará se da cuenta la confianza de Abraham en la Biblia si es el que no está en el infierno pero se da cuenta la confianza la desconfianza de la Biblia y el menosprecio a la Biblia no niega la palabra de Dios pero piensa que eso no basta para que la gente vaya al cielo el piensa la Biblia solo la Biblia nada más la Biblia nada más eso no tiene que ser algo más así piensa el que va al infierno nada más es la Biblia nada más Moisés y los profetas no tiene que ser algo más es el pensamiento de demonios en predicadores o en cualquier clase de gente pero el pensamiento del que está en el cielo del que está en el paraíso del que no está en el infierno la Biblia no pero no la Biblia no si la Biblia no lo hace ya no hay nada más que lo haga para Abraham la Biblia es el máximo poder de todo el universo y no hay nada más grande que la Biblia pero él tuvo que él no lo logró ese entendimiento no lo logró así de fácil fueron años de trabajo que yo tuvo que trabajar con él y llegó Abraham es una obra terminada es una obra que Dios trabajó con él lo sacó de Babilonia trabajó y trabajó por años y cuando terminó yo le dije Abraham habla y cuando Abraham habla yo viene y dice mira como habla Abraham Abraham es una obra terminada de Dios es el mundo del reino del cielo pero el joven rico es la obra terminada del diablo que Dios lo llamó rechazó 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 y cuál es el resultado final de cuando el diablo obra en la persona la Biblia si la palabra de Dios pero eso es es letra no tiene que venir algo más para ellos Dios está fuera de su Biblia lo más grande está fuera de la Biblia la Biblia nada más no la obra maestra de Satanás logra quitarle a la Biblia de lo máximo en consideración de lo máximo en autoridad de lo máximo en resultados se lo quita la Biblia de ese lugar y se coloca otras cosas ya sea muertos resucitando ya sea ya se ve como decíamos la gente dice no de que vale la palabra si no tenemos a Dios es lo mismo que decir de que vale los focos lo que queremos es luz los focos no necesitamos focos ni cables luz queremos es posible luz sin focos sin cables para que necesito interruptores cables focos lo que quiere es luz no quiero eso es lo mismo decir quiero a Dios sin su palabra bueno usted sabe mensaje fe es la sustancia la base fundamental de la fe no puede tener a Dios sin tener su palabra si entonces ya no vamos a ir a leer eso pero vamos a entrar entonces aquí como es que trabaja este mundo de demonios vemos por eso dijo cabalgó en su caballo amarillo trajo a escena la muerte aleluya cual es la obra como 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 se abre paso como opera nos damos cuenta que el resultado final el resultado final de la obra maestra que Dios hace del trabajo que Dios hace es confiarse absoluta en la palabra de Dios es el resultado final no hay nada más grande para la palabra de Dios para que alguien con el que Dios ha trabajó ya llegó a su máximo punto y el resultado final de Satanás es confianza como dijo Jesús en que eché fuera demonios en que hice milagros en que profeticé en que muertos se levanten ambos son demonología operando en el mundo del mensaje solamente vamos a ver si leemos de nuevo el cuarto sello leemos de nuevo el cuarto sello donde nos mostraba que la obra de Satanás no es ahí hermano afuera en el mundo la obra grande tan mortal es en la gente que recibe la palabra verdadera ahí donde se mete y ese es su plan por eso nos damos cuenta aquí en el párrafo 192 del cuarto sello el cuarto sello del libro de los siete sellos el cuarto sello pero el párrafo 192 dice si noten es Satanás plenamente en su trono es el caballo amarillo cabalgando si señor se los ofreció a Dios dice sus tronos los reinos de este mundo a nuestro señor y aquí lo vemos sentado con este corazón de bestia aquí está la persona la bestia el diablo encarnado y él aparece aquí en la tierra bajo la falsa pretensión oh Dios mío bajo la falsa pretensión de la palabra verdadera y se asocia con la palabra ¿se da cuenta el plan de Satanás? él no está moviéndose allá en la palabra errada en la predicación errada se está moviendo en el mundo de la palabra verdadera y asociado y en compañerismo con la palabra de Dios y como podemos ver esto dice hizo lo mismo que hizo su tipo Judas hace dos mil años Judas entró como creyente siendo un diablo desde el principio él nació como el hijo de perdición nunca engañó a Jesús porque él lo conoció desde el principio porque él era la palabra pero recuerden Judas ocupó el guardia sorero y cayó por la vía del dinero Judas ¿se da cuenta? ¿qué era Judas? un apóstol de Jesucristo un ministro del mensaje de la hora era un ministro de fariseos un ministro del mensaje de la hora y el profeta viene y nos dice el cuarto sello es eso el cuarto sello es Satanás predicando la verdadera palabra como lo hizo Judas dos mil años atrás que advertencia ¿no? y que desafío para predicadores de examinar cada escritura minuciosamente para no meterse en ese mundo liderado por Satanás ¿qué advertencia? pero ni a mí recibimos la palabra ya el diablo está afuera nosotros ya somos la novia ¿no? Dios abrió los sellos hermano Dios abrió los sellos para mostrarnos ve usted estas cosas tú dices Satanás su plan de Satanás es entrar y moverse en el mundo de la palabra verdadera ¿cómo hermano? tiene que estar en la vida Judas Balaam el mismo Caín sabía la palabra verdadera ¿si? y así sucesivamente entonces cuando nosotros vemos estas cosas veíamos aquí ¿cómo se mueve estos poderes? porque leímos en la Biblia ¿cómo es que viene a escena este cuarto caballo? la muerte cabalgando ¿cómo? ¿cómo logra? ¿cómo logra hacer de las personas que su confianza máxima ya no sea la palabra de Dios? ¿cómo lo logra? eso es un proceso porque la persona ha sido creada y diseñada por Dios para que la palabra de Dios sea lo máximo para ellos porque Jesús estuvo en la tierra para Jesús no había otra cosa más grande que la palabra de Dios el real humano pero Satanás nos sacó ¿ve? pero cuando Dios empieza a tratar con nosotros nos coloca en libertad en voluntad en libre albedrío otra vez entonces Satanás vuelve a trabajar de nuevo pero si Satanás trabaja en la persona ya con el mensaje y si Satanás trabaja si la monología trabaja ¿cuál es el resultado final? que los muertos se levanten que el pesucito resucite que al día se creen y tanta cosa quiere ver eso antes de conocer la palabra de Dios pero si Dios trabaja con la persona una de las obras maestras y la principal y el padre de la fe y el amigo de Dios y aquel por el cual tenemos entrada al cristianismo que es Abraham porque a él se le hizo la promesa de ser padre de naciones a él y Pablo presentó a la iglesia que el padre de la fe era Abraham entonces ¿ve? lo máximo a lo que Dios trabajó y llegó con él era no hay nada más grande que la palabra de Dios si no creen en la palabra se levanten muertos se levanten si la palabra no trabaja con él si la palabra no lo hace no hay nada más grande que lo haga ese es el entendimiento donde llegó Abraham no siempre era así no siempre pero llegó a eso y cuando llegó a eso lo que él decía Jesús ni siquiera Jesús necesita explicar voy a decirle lo que dice Abraham si entonces pero como viene a escena este caballo como trabaja como trabajó en las edades de la iglesia y hemos llegado al día donde esa función está aquí como ha logrado entonces el profeta nos dice mira trabajó por su caballo blanco su caballo rojo luego su caballo negro quiere el caballo blanco el primer sello que era usted puede ir al primer sello era Nicolaismo quiere el segundo sello Nicolaismo era un espíritu el jinete caballó con su caballo blanco y eso encontramos en la primera edad en la edad de Efeso cuando igual el segundo sello dice ya recibió su corona y empezó a matar ve entonces en el segundo sello ya ese espíritu se encarnó el mismo Nicolaismo encarnado caballó su caballo rojo el Nicolaismo encarnado se juntó con Bala mismo y trajo a escena su caballo rojo si y luego vino a escena su caballo negro el caballo negro usted hablaba del tiempo de oscurantismo del tiempo de masacres del tiempo de muertes del tiempo de tinieblas el reino de las tinieblas ese era el reino de Jezabel profeta dice la edad oscura para Israel fue la edad del reino del tiempo de Jezabel el reino de Acap esa era la edad del oscurantismo para Israel exactamente esas cosas lo encontramos aquí en Apocalipsis 2 en las edades de la iglesia primera edad Nicolaismo en obras si y eso empieza a abrir paso hacia dice la sinagoga de Satanás en la segunda edad pero en la tercera edad le encontramos al Nicolaismo como doctrina a la edad de Pérgamo y le encontramos al Bala mismo como doctrina pero cuarta edad encontramos a Jezabel como la profetiza y eso instalado la edad oscura el reino de las tinieblas entonces dice después de su caballo negro viene y dice ¿a qué? su caballo amarillo pero el caballo amarillo solo es una mezcla es una hibridación es el juntar de los tres primeros ¿cómo lo juntó? ¿cómo trabajó? para ello queremos nosotros examinar el mundo de Nicolaismo de Bala mismo y luego ver lo que es Jezabelismo todo eso es de monología todo junto trae en el mundo de monología lo cual es el caballo amarillo lo cual es la muerte lo cual es cabalgando ¿hacia dónde? hacia el infierno ¿a dónde lo cabalgó al joven rico? hacia el infierno ¿a dónde quiere cabalgar cada persona? hacia el infierno ¿cómo? muerte pero ¿cómo? es un proceso no es así de simple cuando hablamos de lluvia de enseñanza también es un proceso grande no es algo así de simple es una enseñanza de cada verdad de la Biblia dice el profeta de todos los misterios sabidos y por haber de la Biblia empezando desde simiente a la serpiente empezando de bautismo y por la simiente a la serpiente por la unidad por todos esos misterios cada creyente lo debe conocer no solamente si hermano yo sé que no fue bruta yo fue esto ¿te lo puedes probar en la Biblia eso? ¿me lo puede presentar en la Biblia? si pero eso no, no, no me lo expliques muéstramelo aquí en la Biblia ¿si? ¿puede probarme que Dios es uno aquí en la Biblia por toda la Biblia? no, yo sí sé no es si lo sabe es que lo pueda probar porque si solamente lo sabe y no lo puede probar es porque todavía usted está en la esfera de su mente usted todavía no es un nuevo nacido porque cuando la revelación llega a su corazón de la abundancia del corazón habla la boca eso es la regla que Jesús enseñó entonces vamos a mirar y leímos aquí como viene a escena Nicolai y Balamimo no hay forma de verlo en el Nuevo Testamento si no la entendemos en el Antiguo y es ahí donde vamos a mirar la Edad de Pérgamo que leímos la Edad de Pérgamo el profeta dice dice en el párrafo 193 que es imposible entender el Nicolaiismo y el Balamimo si no vamos al Antiguo Testamento el párrafo 194 dice 194 de la Edad de Pérgamo el libro de las siete edades de la Iglesia no el sermón porque el sermón se predicó en el 60 el sermón de la Edad de Pérgamo pero en el libro de las siete edades de la Iglesia es ahí donde está esto eso se imprimió ya en el 65 dice párrafo 194 dice esto si esperamos entender lo que es la doctrina de Balamimo en el Nuevo Testamento si esperamos entender si esperamos saber eso y ver dice si esperamos entender lo que es la doctrina de Balam la doctrina de Balam en la Iglesia en el Nuevo Testamento nos conviene regresar y ver lo que era en la Iglesia del Antiguo Testamento esto y aplicar eso a aquella tercera edad y luego traerla al presente y el relato de ello lo encontramos dice en números 22 al 25 entonces tenemos que volver allá pero aquí dice escucha esto cuando él vaya empieza a mostrar en números 22 dice leamos rápidamente el párrafo 196 Israel llegó a la frontera de Moab y mandó al mensajero un mensajero al rey diciendo nosotros somos hermanos permítenos pasar por tu tierra si nuestra gente o nuestros animales comen o beben algo con gusto te lo pagaremos pero el rey Balak ese es el número 22 se perturbó mucho como cabeza de aquel grupo Nicolaita ahora en el Antiguo Testamento estaba dice ambos tanto balamismo como nicolaitismo ahora balamismo y nicolaitismo siempre se unen pero no siempre han estado unidos solo se unen para traer a escena el cabalgar de la muerte para traer a escena el mundo de demonología para traer a escena ve usted el jinete en su caballo amarillo siempre balamismo y nicolaitismo se unen entonces dice aquí que Balak Balak era aquel que representaba al nicolaitismo en el Antiguo Testamento pero Balak era el rey de Moab Moab era el pueblo que venía de la familia de Lot Lot es el sobrino de Abraham se da cuenta lo familiar por eso el profeta al finalizar al finalizar el párrafo 195 él dice él dice recuerdan ustedes quien al finalizar recuerdan ustedes quien fue Moab fue el hijo de la fue el hijo de Lot por una de sus mismas hijas y Lot fue el sobrino de Abraham así que Israel y Moab eran parientes quiero que usted vea esto los Moabitas conocían la verdad y hacía que lo viviesen o no entonces vamos a números capítulo 22 números capítulo 22 partieron los hijos de Israel y acamparon los campos de Moab junto al Jordán o frente a Jerico y Balak hijo de Sipor y todo Israel ve están frente a Moab ahí Moab el pueblo de Lot y luego dice el versículo 2 y Balak él es el rey de Moab hijo de Sipor y todo vio que todo lo que Israel había hecho al amorreo y Moab siembra eso a su pueblo y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel observe Balak el jefe dice del Nicolais si Balak en Balak se encarnó el mismo espíritu que vemos cabalgando en la primera edad Satanás cabalgando en su caballo blanco que ese es Balak en su reino de Moab es Balak en su reino de Moab porque usted puede leer el primer sello dice que es Satanás cabalgando en su caballo blanco dice no tenía flecha no tenía corona dice se le dio después una corona pero no tenía corona porque un espíritu no se puede coronar pero cuando recibió la corona dice ahora si se bajó del caballo blanco tomó su caballo rojo y tenía una espada para matar y manchó su caballo de sangre de cristianos si cuando recibió su corona por eso usted ve ese espíritu encarnándose en Balak y ahora Balak tiene deseos de matar a los cristianos quiere matarlos y está decidido a matarlos dice aquí Balak Moab tuvo gran temor por causa del pueblo dice el versículo 4 y dijo Moab a los ancianos de Madian ahora la mira esta gente en todos nuestros contornos como el beilame en la grama del campo y Balak hijo de Sipor era entonces rey de Moab por tanto Balak envió mensajeros hacia de quien Balam así como usted ve en la tercera edad en la edad de Pérgamo ambos la doctrina de Balam pero la doctrina de Nicolaita juntas traiendo a Isena jezabelismo pero a como tomó lugar dice para entender esas cosas como va a meterse en iglesia tenemos que ir al antiguo testamento y cuando miramos en el antiguo testamento dice este miedo lo hace ir a y este odio lo hace ir a Balak dice el versículo 5 envía mensajeros a Balam hijo de Beor en Betor que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo para que lo llamasen diciendo un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la paz de la tierra y habita delante de mí buen pues ahora te ruego maldíceme a este pueblo observe porque es más fuerte que yo quizás yo pueda herirlo ¿cuál era su plan? si tú lo maldices y se debilita yo puedo herirlo y echarlo de la tierra pues si que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito muy bien escuche estas cosas usted ve usted ve que Balak y Balaam van a juntarse pero no estaban juntos Balaam era profeta pero Balak y su pueblo no le importaba no le dieron nunca protagonismo a lo que Balaam decía y profetizaba era un profeta verdadero lo que tú bendices ahora si reconozco dice que lo que tú bendices es bendito tiene una reputación de un verdadero profeta y la Biblia ve usted lo llama profeta pero luego lo llama un adivino cayó de profeta a adivino lucero caíste del cielo ¿qué es Balaam? Balaam es la revelación de cómo cayó lucero de lucero a diablo cómo cayó Balaam de profeta a adivino si entonces Balaam siendo profeta que conocía toda la forma de adoración Balaam tiene que ver con la adoración Balak tiene que ver con la política si ya le ha llegado a entrar a tener su reino si cómo tomó lugar estas cosas entonces dice el profeta aquí mire Balak un Nicolaita el jefe de los Nicolaitas ¿qué lo llevó a él a hacer esto? ¿qué lo llevó a él a hacer esto? voy a leer entonces el párrafo 196 de la edad de Pérgamo el párrafo 196 dice Israel llegó a la frontera de Moab y mandó mensajeros al rey diciendo nosotros somos hermanos permítemos pasar por tu tierra si nuestra gente o nuestros animales comen o beben algo con gusto te lo pagaremos pero el rey Balak se perturbó mucho como cabeza de aquel grupo Nicolaita de ninguna manera estaba dispuesto a permitir que la iglesia pasase por su tierra con sus señales y maravillas y diversas manifestaciones del Espíritu Santo con sus rostros ellos luciendo la gloria de Dios era demasiado peligroso siendo que había posibilidad de que perdiese alguno de sus miembros así que Balak prohibió el paso de Israel clave aquí estas cosas dan luz y entendimiento de como Satanás se mueve y es en un líder y luego en una iglesia para empezar para empezar el edificar y el traer a escena de monología el traer a escena el mundo de el caballo amarillo el cuarto sello el cabalgar de la muerte como empieza con Nicolaitismo con Nicolaitismo cuando el espíritu Nicolaita se instala aquí en este caso en Balak como empieza a trabajar y luego vamos a mirar como se instaló en la primera edad de la iglesia porque ahí empezó Nicolaitismo como empieza a trabajar observe estas características si estas características que la Biblia empieza a mostrar cuando vio al pueblo de Dios cuando vio al pueblo de Dios que venían con júbilo escuchó lo que Dios había hecho escuchó como los vio al pueblo de Dios victoriosos los vio al pueblo de Dios al pueblo de Dios que deberían ellos amarlo que son sus hermanos los ve que ya no están en Egipto esclavos los ve que han cruzado el mar rojo los ve que han salido danzando por toda la ribera los ve que toman agua de la roca los ve que comen maná del cielo los ve que dice llenos de gozo y su rostro reluciendo la gloria de Dios eso le asusta eso a él le molesta él entiende que eso no debe ser el pueblo de Dios no debe estar así mientras el pueblo de Dios mientras ese mismo pueblo está bajo el poder de Egipto mientras ese mismo pueblo está prisionero mientras ese mismo pueblo está castigado y azotado Balak está tranquilo y no se preocupa que es el espíritu Nicolaita nos hace despiadados contra el pueblo de Dios nos hace despiadados contra la fe de la gente ve nos hace insensibles hay algo dentro de nosotros que se establece la unción Nicolaita establece una cierta forma de pensamiento y una cierta forma de sazón que para nosotros es normal y nos gusta si vemos al pueblo de Dios cantando estoy gozoso muy gozoso oh que bien dice está bien los cantos pero usted lo ve a él cantando de la mente con gozo de verdad eso molesta si como examinar como examinar usted dentro de usted puede examinar y decir como yo quiero ver al pueblo de Dios como realmente quiero ver al pueblo de Dios me gusta verlos fuera de Egipto me gusta verlos cruzar el Mar Rojo me gusta verlos comer maná del cielo me gusta verlos beber agua de la roca me gusta verlos danzar por todas las orillas cuando sus enemigos mueren o me molesta eso y empiezo a trabajar para frenar eso y usted va a encontrar el Nicolaitmo aquí en este día usted va a encontrar muchos críticos a ese es Balaam Balaam allá tenía a su disposición armas a su disposición su ejército su pueblo y va a traer a escena Balaamismo y aquí la gente tiene ve usted sus armas es la predicación sus armas ve usted sus opiniones sus críticas sus insultos pero cuáles son las características de este espíritu que empezó allá dice el profeta aquel Balaam se perturbó cuando vio al pueblo cuando vio al pueblo de Dios cuando vio la iglesia que estaba moviéndose con la maravilla de Dios con el espíritu santo las manifestaciones del espíritu y su rostro luciendo la gloria de Dios dice para él eso era demasiado peligroso se da cuenta por eso hermano nosotros debemos examinar dentro de nosotros que pensamientos tenemos como trabaja Satanás nos hace que nosotros ni siquiera examinemos nuestros pensamientos nuestros deseos con respecto al pueblo de Dios porque según la palabra de Dios hay dos tipos de pensamientos que se van a establecer en un líder y en cualquier persona cuando el nicolaísmo empieza cuando el nicolaísmo empieza en usted no hay ni un pensar de ver de con respecto de cómo ver al pueblo de Dios no tiene planes no tiene pensamientos para el pueblo de Dios no tiene ningún deseo eso no pasa por su mente eso no pasa por su corazón de verlos victoriosos no, no, no más bien eso lo molestaría más bien eso diría demasiado exagerado demasiado no no había ningún deseo de que el pueblo de Dios se mueva como se estaba moviendo el pueblo de Dios está saliendo de esclavitud el pueblo de Dios está disfrutando ve usted la libertad que Dios les está dando y eso en vez de gozarse en vez de alegrarse en vez de ayudar porque eran hermanos en vez de eso empieza a tener planes secretos planes secretos para frenar eso que planes dentro de nosotros por eso cada día en el mundo cuando la persona está libre de nicolaísmo es como Nehemias es como Esdras es como Zerubabel está preguntando cómo está Jerusalén cómo están sus muros cómo están sus calles cómo está su templo está arruinado él dice no puede ser así cada creyente en los cuales el nicolaísmo no obra ellos están pensando cómo van los jóvenes cómo van los músicos cómo van los cantantes cómo van los padres cómo van los hogares ellos quieren ver al pueblo de Dios victorioso hay una cosa que nace en ellos el nicolaísmo de monología se pierde todo pensar bueno para el pueblo de Dios usted puede tener hasta pensar es bueno para su familia pero para el pueblo de Dios no tiene ningún plan si no tiene ningún plan pero aquellos que están libres de nicolaísmo todos aquellos con los cuales Dios sobró una característica había cada vez que Dios empezó a obrar con ellos se instaló una característica lo cual es antinicolaísmo que era siempre buscaron el bien de quién del pueblo observe observe cómo está cómo está ahí Gedeón miremos cada uno de los tipos para que usted vea cómo se mueve ambos lados cuando Satanás sobra se pierde el sentir por el pueblo eso lo llamó el profeta si se pierde el sentir por el pueblo de Dios en sus almas después en lo natural de repente está pendiente al hermano le falta la comida voy a llevarle un saco de arroz voy a llevarle de repente un kilo lo que sea eso sí hasta Judas dijo hay que trabajar para los pobres estamos hablando de la esfera del alma estamos hablando de ver un alma libre estamos hablando de ver el protagonismo de la palabra de Dios en la gente eso ya no nos interesa allá era libertarlos de Egipto aquí es libertarlos ve del concepto y de la confianza en todo menos en el protagonismo de la palabra de Dios entonces cuando nosotros vemos estas cosas ese es el libro de jueces capítulo 6 cuando Dios desciende y empieza a obrar clamaron los hijos de Israel Dios descendió mandó el profeta y luego viene Dios dice el versículo 11 jueces 6 11 vino luego el ángel de Jehová se sentó debajo de la encina que está en Ofra la cual le dejó a esa viecerita y su hijo Gedeón observe observe el detalle como Dios cuando Dios encuentra a una persona en que tiempo el séptimo año el tiempo de el fin del enseñamiento de Madian contra el pueblo de Dios en ese tiempo Dios desciende y encuentra a Gedeón observe como lo encuentra y luego mire como termina al Dios trabajar con él dice encontró a Gedeón él estaba sacudiendo el trigo en el agar para esconderlo de los madianitas sus actos prueban si sus actos prueban que Madian que le teme a Madian y que simplemente Madian sigue enseñoreándose solamente él está buscando esconder su trigo para él para su familia no piensa en el resto del pueblo no hay planes dice el versículo 12 y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente varón esforzado y valiente Gedeón le respondió a señor mío si Jehová está con nosotros ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿y dónde está todas estas maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo no nos ha sacado Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha entregado y nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas observe cuando Dios descendió mientras tanto él está ahí cuando Dios desciende y trae a la atmósfera celestial la atmósfera divina y él está en la presencia de Dios y le varón variente esforzado es como decirle a usted ¿estás listo para el rapto? ¿estoy listo para el rapto? ¿y por qué no conozco esto? ¿y por qué no otro? se da cuenta que no le hace aleluya gloria al señor me han dicho que yo que yo me han visto en el cielo me han visto ya con alas que vuelo como ángel todo se lo cree cuando Dios no esté en escena toda mentira favorable que aparentemente sea favorable a usted se le diga se lo cree todito como vino a Smith el de los adventistas el ángel si le dijo mira yo lo que te digo no cuadra con la Biblia por lo tanto hace otra Biblia la Biblia del ángel Moroni ah si, si tremendo porque un ángel resplandeciente así no cuadra con la Biblia se lo cree cuando no es Dios pero cuando es Dios realmente oh hermano Dios está conmigo ¿y por qué entonces estoy derrotado? si Dios está con nosotros ¿por qué los marianitas están poderosos? si Dios está con nosotros ¿por qué mi pueblo está derrotado? ¿se da cuenta de lo que se activa? entonces dice el versículo 14 mirándole a Jehová le dijo ve con esta tu fuerza observe observe a donde Dios lo enfoca si el primer obrar de Satanás es Nicolaísmo el primer obrar de Dios será contra Nicolaísmo ¿qué era Nicolaísmo? que el pueblo de Dios no esté agozoso que el pueblo de Dios no esté pasando por ahí que el pueblo de Dios sea derrotado que el pueblo de Dios sea corrido que el pueblo de Dios sea debilitado ven maldícemelo se debilita y lo derroto ese Nicolaísmo no quiere ver la victoria del pueblo de Dios si ve a un joven caído gloria al Señor si ya cayó ya se fue con las muchachas ya cayeron ahora hay que casarlo premiar el pecado ¿ah? es el Nicolaíta hace eso y vamos a mostrar eso en el mensaje usted va a ver eso entonces dice Dios le dice observe el enfoque de Dios mirándole a Jehová le dijo ve con esta tu fuerza salvarás tu vida le dice o salvarás tu papá tu mamá tu familia se da cuenta que Dios viene a devolvernos porque hemos sido creados así lo primero que Satanás roba es que usted no piense nada del pueblo de Dios y una de las cosas con las cuales usted ha sido creado y nunca va a faltar de usted es que usted se acuesta pensando se levanta pensando en el pueblo de Dios así está creado y así está diseñado así está hecho pero cuando el Nicolaísmo viene desactiva eso y solamente nos acostamos pensando en nosotros y en nosotros y en nosotros y siempre en nosotros a tanto piensa en él que va a asemblear y ya ni siquiera piensa el efecto y la desgracia para su esposa para sus hijos ya no solo primero es en él y su familia pero tanto crece que ahora solo es en él ya y luego crece tanto que ni en él es ya solo es en dar gusto a vicios a todo aunque se arruine su propia vida así obra el Nicolaísmo así empieza como Nicolaísmo pero cuando Dios viene Dios viene a devolver aquello que Nicolaísmo destruye viene a devolver el sentir y el interés por el pueblo de Dios cuando Dios le encuentra a usted rápidamente si en la situación que usted se encuentre usted va a entender Dios mío ayúdame a portarme de la mejor manera ayúdame a ser un cristiano de lo mejor ¿por qué? no quiero ser un mal ejemplo no quiero dar un mal ejemplo a los demás yo tengo mi carácter y mi manera de ser pero eso bendice ayuda anima a los demás cuando me ven a mí la gente se anima al Nicolaita no le importa eso si pero al que Dios lo encuentra si no por él pero por causa del pueblo de Dios va a empezar acciones aquí cuando Dios lo encuentra dice mirándole Jehová dijo ve con esta tu puerta salvarás a Israel de manos de las madenitas no solo tú Gedeón si Dios lo encuentra salva a tus hermanos lucha por tus hermanos pelea por tus hermanos no es rey no es sacerdote no es soldado pero va a pelear Dios le pone a pelear por sus hermanos cuando Dios le encuentre a usted usted no va a decir es que no soy pastor es que no soy evangelista es que no soy profeta mire la Biblia este no era ni soldado pero si Dios lo encuentra será soldado será predicador será lo que será pero por causa de la liberación del pueblo de Dios aleluya esas son las cosas que toman lugar por eso cuando nosotros examinamos como tomó lugar como viene a ser en este jinete en su caballo amarillo entonces podemos ver cuando Dios le encuentra le dice mira con esa fuerza que tiene salvarás a Israel y el respondió al señor mío con que yo salvaré no soy pastor no soy apóstol ni diácono y nadie me hace caso a mi nadie me respeta con que salvaré a Israel no sabes que mi familia es la más pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre soy joven soy muchacho como me piensa a mí que haga eso no sabes que soy muchacho que me pides a mí que puedo hacer yo Jehová como que yo no escuchaba lo negativo Dios le dice ciertamente estaré contigo y derrotarás a los mayonitas como un solo hombre ¿sabe qué es lo que Dios está mostrándolo? para nosotros ser sacados para nosotros ser sacados del mundo de Babilonia del mundo de denominacionalismo del mundo de nicolaísmo esta es la puerta de salida nadie va a salir si no empieza con la decisión de ser un soldado a favor del pueblo de Dios de ser alguien que diga voy a vivir de toda la vida que seré sal para mis hermanos les voy a provocar sed de crecer ser de avanzar en el Señor ser de fidelidad ser de lealtad voy a ser luz cuando alguien está saliendo del mundo de denominación dentro de él se enciende el deseo ¿ve usted? de ser el medio de liberación para su pueblo por eso nosotros decimos oh gloria al Señor ya no estoy en denominación no estoy todavía sigue en denominación mientras no tiene el sentir por el pueblo de Dios mientras no tiene la decisión de ser un soldado por el pueblo de Dios Dios todavía no lo ha encontrado Dios todavía no ha venido no ha estado en la presencia de Dios esa persona todavía estamos mostrando esas cosas porque cuando Nicolai nos instala más bien nos molesta ¿si? si tú solo la palabra nomás y te la das de no sé qué de no sé cuánto nos molesta que alguien avance ¿si? que ahora ya predicas ya ahora eres importante nos molesta que otro avance ¿a qué te hace la palabra? ¿a qué? le quieras quitar el puesto al pastor seguro nos molesta que otro avance el Nicolaita hace eso observe hay tantos datos aquí que vamos a a mirar solo un poquito nada más acá por el tiempo ahora vamos a ver la edad de Sardis pero de la predicación de 1960 de 1960 la predicación de la edad de Sardis si hermano por el tiempo vamos a un poco nomás pero confiamos que cada creyente hará su parte pues estudiando profundizándose en las cosas del Señor aleluya muy bien el párrafo 31 de este mensaje es tremendo estas cosas porque piensa el hermano cómo es que nosotros nada más podemos tener deseos para la esfera del cuerpo de la gente pero no del alma de la gente el verdadero el verdadero sentir es hacer protagonista la palabra de Dios en la gente es el verdadero siempre y la palabra de Dios trae a escena los recursos de la liberación y dice aquí vamos a leer cómo toma lugar este nicolais la edad de Sardis el párrafo 31 esto aquí arriba representa el poder pentecostal una iglesia que estuvo en Pentecostés era una iglesia muy grande al principio era una iglesia grande esa era la iglesia apostólica pero dice dejaron entrar un espíritu denominacional entre ellos ese era nicolaismo eso es lo que Efesios dejó tratando de denominar a la gente lo cual fue llamado las obras de los nicolaitas es lo primero que entró las obras de los nicolaitas ¿cómo trabaja este espíritu? ahora todavía no era una doctrina porque en la tercera edad llegó a ser una doctrina y luego tomamos la palabra y la analizamos que eran obras que era nicolaita entonces y este nombre extraño para nosotros nicolaita entonces yo me tomé el griego y lo analicé nicao quiere decir conquistar o vencer obsuyugar algo entonces y la ita es la iglesia o el aico entonces las palabras juntas sería conquistar el aico subyugar el aico si nosotros muchas veces estudiamos y entendemos nicolaismo de una manera general así es un nicolaismo pero si nos pidieran probarlo en la biblia en el mensaje pues no y eso es lo que debemos nosotros la fe nunca es fe sino puede basarlo en las escrituras en su 100% no en una sola en todas las escrituras por eso estamos yendo al antiguo testamento y estamos volviendo aquí al mensaje dice unas obras estaban tratando de subyugar al aico como de que manera poner toda la bendición o poner todo el protagonismo ve sacarlo de laicos a lo largo de la iglesia observe y el único que puede observe de que se trata el nicolaismo el nicolaismo tiene que ver ve usted donde termina donde termina esta obra que empieza con nicolaismo donde terminó en el joven rico la palabra de Dios está fuera de carrera para él la palabra de Dios no es lo más importante para él la biblia Moisés y los profetas para él no es lo más importante ahí termina pero como empieza nicolaismo de principio a fin es el mismo ataque sea con nicolaismo sea con malamismo o sea con jezabelismo todo eso es el mismo ataque y termina colonando su obra de esa manera entonces dice ¿qué era? dice el único que podía leer la biblia el único que podía dar la interpretación sería el obispo o alguna persona principal en la iglesia ¿qué trata de enseñar el nicolaismo? y eso se enseñó desde la primera edad de la iglesia o sea son por dos mil años que esa unción diabólica ha estado fluyendo hacia el mundo gentil y mucha gente lo absorbió esa unción sin darse cuenta ¿si? ¿de qué se trata? ¿cómo funciona? dice un pensamiento de que el único que puede tomar las escrituras estudiarla y hablarla y referirse a ellas es el predicador o alguien cercano o importante como el predicador y esa plaga tiene un objetivo final que la gente termine en el infierno con el concepto claro y definido la Biblia la Biblia no es importante ¿si? entonces usted y yo hemos sido infectados con eso rápidamente usted dígale a alguien hermano te vamos a nombrar predicador usted va a ver como el bat desempolva los mensajes y se pone a estudiar ¿y por qué no lo hizo antes? porque él está infectado con ese espíritu nicolaita le dicen hermanita vamos a compartir la palabra uy voy a estudiar esas horas ese es nicolaísmo que cuando llega un momento importante un evento importante esas horas sí el predicador no le importa la palabra uy tengo que predicar ahí se va tengo que predicar ahí se va a preparar su temido por el estilo pero el que está libre de nicolaísmo tenga que predicar o no tenga que predicar de día y de noche él está en la palabra de Dios aleluya son características que sutilmente empiezan a fluir invisibles e indetectables al ojo humano y el entender humano solamente puede ser diagnosticado por el abrir de la palabra de Dios Dios la reveló en este día y nos muestra que el primer objetivo del nicolaísmo es convencer a la gente conquistarlo ¿de qué manera? hermano gloria al señor tú no te preocupes por estudiar hermano no sé no, no, no te preocupes déjalo a mí ¿sí? entonces nosotros predicamos contra eso no creemos eso y la gente lo sabe pero ¿cuál es la evidencia de que usted no se limpió? ¿sí? de que usted no hace protagonista la palabra de Dios de una manera exacta precisa bien lúcida ¿sí? podemos empezar leyendo nada más pero hermanos como dijo Pablo debiera ir a ser maestros ya por el tiempo que cada uno tiene voy a leer otra cita aquí en el mensaje no te amáis yo soy mensaje no te amáis yo soy del 14 de abril de 1961 pero estamos leyendo la Biblia y estamos dándole las citas en el mensaje porque usted mismo si lo puede leer hoy si no lo nota y va a leerlo porque son temas que pudieran parecer que son un poco extraños pero están son los temas más enfatizados tanto en la Biblia y en el mensaje ¿sí? párrafo 15 del mensaje no te amáis yo soy del 14 de abril del 1961 párrafo 15 dice esto José 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 el hermano Brahan hablando dice yo no soy uno de los que creen en el nicolaísmo él va a hablar lo que significa yo no soy uno de los que creen en el nicolaísmo conquistar al laico y ponerlo todo en el pastor todo el pastor claro al pastor le va a gustar porque él se hace indispensable pues la gente no puede ni ir a hacer la comida si no habla con el pastor no pueden hacer nada si no con el pastor y el pastor le gusta aclore al Señor todo aleluya Señor úsame porque yo tengo que dar consejo para todos ¿sí? ese es diabólico es nicolaísmo porque Dios no ha hecho nunca creo que el hombre sea dependiente del hombre Dios Dios creo que todos sean dependientes de uno solo por eso Jesús de uno solo y ese Jesucristo Jesús de San Mateo 23 él enseña esas cosas solo permítame leerlo San Mateo capítulo 23 aleluya cualquier cosita pastor el pastor y todo entonces la gente se siente muy agradecida al pastor porque piensa que él hace las cosas y de hecho que el pastor es muy honrado porque seguro le gusta es bonito humanamente pero el cristianismo no se maneja así Jesús aquí en San Mateo capítulo 23 dice habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos los líderes así que todo lo que digan que guardéis guardadlo y hacerlo no lo hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen se da cuenta que hasta no era gente que predicaba cosas erradas leían la escritura porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres pero ellos ni con un dedo las quieren mover observe antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos toda la apariencia física y llaman los primeros asientos en la cena no la primera silla para el pastor la primera silla es en las sinagogas estos son asientos de ministros si la silla de ministros el lugar de ministros la mesa de ministros todas esas cosas que Jesús dijo que eran diabólicas observe lo que Jesús enseña ama los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las atletaciones en las plazas y que los hombres los llamen aquí es pastor apóstol anciano reverendo no se dice hermano como que hermano pastor y algunos dicen ni siquiera pastor amado pastor si y no parece malo verdad pero hermano quien sabe la verdad quien sabe como debe hacerse las cosas quien sabe como debe administrarse nuestro lenguaje y nuestra relación de hermanos y hermanas de predicadores y creyentes quien sabe Jesucristo entonces Jesús dijo les gusta que le llamen rabí, rabí dijo pero vosotros le dice a su iglesia a todos los que son cristianos pero vosotros no queráis que os llamen rabí o pastor o apóstol o reverendo no, no porque uno es vuestro maestro observe solo a uno el Cristo todos vosotros sois hermanos y Satanás en el nicolaísmo lo primero que ataca es esta verdad busca quebrar el concepto de que todos sois hermanos si no, no, no busca decir una vez que ya te eligieron predicador listo eso te hace más que el pueblo si Jesús dijo no, no ni que los llamen rabí solo hay uno y punto por eso es y aquí el hermano enseña otras cosas y dice decía en el párrafo 15 yo no creo en nicolaísmo conquistar al aico que significa ponerlo todo en el pastor no es así dice está en el aico también el Espíritu Santo no solamente bautiza al pastor también bautiza al aico todo escuche todo esté en el aico el pastor simplemente es uno de ellos ¿te da cuenta? es el concepto de un verdadero y usted cada concepto que usted encuentre aquí examine bien cualquiera puede empezar y predicar la palabra de Dios pero usted pregúntele hermano ¿cuál es la relación de pastor y laico de pastor y oveja? explíqueme su concepto si no es este del mensaje y de la Biblia entonces es diablos operando en esa persona tiene que ser este pero los demás van a enseñar no, no, no la iglesia es mujer el pastor es hombre y es que la iglesia tiene que llamarlo como lo llamaba Sara Abraham mi señor ¿si? tienes que reverenciar el don tienes que nunca faltar el respeto lo que se diga en el pulpito es sagrado nunca lo vayas a contradecir porque aquí el Espíritu Santo hablando buscando buscando levantar en alto a un hombre más que a los demás ese es nicolaísmo ¿qué es nicolaísmo? rompiendo la verdad del cielo de que todos sois hermanos cuando Jesús encontró la gente los encontró que líder era más y a que a él lo llamen reverendo pastor si rabí y los demás nada más los saluden los reverencien y cuando eran los cultos las primeras sillas ahí está para los reverendos y cuando es a la hora de comer las primeras mesas esas mesas de pastor allá la comida va más si aquí los laicos y como sea ¿se da cuenta? no parece malo pero Jesús enseña eso no parece malo pero Jesús enseña eso si nosotros queremos no terminar en el infierno no solo no solo nos basta llamarlo señor señor hacer su voluntad y su voluntad su deseo está escrito en la biblia aleluya está escrito en la palabra de Dios la voluntad de él ya está escrito en la biblia por eso mire el concepto de alguien que si alguien podía reclamar honor y honra porque tenía un ministerio mundial pues hermano fue a la India dijo medio millón de creyentes 30 mil convertidos en una sola predicación si milagros de unidad y un ministerio mundial si alguien podía reclamar honor era él pues hermano pero mire el concepto por eso es que Dios lo usó por eso es que Dios confió en él porque tenía el concepto claro de no dejarse derrotar por esta unción Nicolaita tan sutil que el ojo humano no parece malo nunca usted debe ser excepción de personas en el cristianismo y usted puede decir ya lo hago hermano ya no hago ya no tengo mesa de predicadores ya ya no tengo silla donde solo los pastores se sientan ya si y que en el entendimiento usted debe vigilar el pastor tiene ese entendimiento usted dice yo también tengo que sentarme ahí pues no 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 en esa silla de entendimiento grande solo se siente el pastor es un Nicolaita si usted ve que el predicador se elevó y se sentó en una silla ya usted tiene que entender que no es una silla privilegiada solo para él ese Dios llamándonos a sentarnos en la misma silla en ese mismo nivel fuera de eso es Nicolaitmo aleluya por eso dice está también en el aico está todo todo está en el aico el pastor simplemente es uno de ellos porque el pastor significa apacentador el que alimenta el rebaño pero el espíritu santo da supervisores para vigilar y controlarla se da cuenta las cosas como debe tomar lugar como debe ser como debe moverse oh hermanos hemos entrado aquí en este tema y bueno estamos bastante avanzados en la hora pero escucha estas cosas entonces miremos un poquito nada más los tipos y vamos a ver si paramos ahí vemos entonces como vino a escena Nicolaitmo y Bala mismo pero quien Nicolaitmo es una actitud donde la palabra de Dios empieza a perderse importancia y cuando la palabra de Dios empieza a perder su importancia entonces instala un concepto en la gente de que como no soy yo el pastor no cuida su testimonio como no es pastor no decide ser un ejemplo no tiene la carga por el resto del pueblo es quien no es el pastor así es el concepto Nicolaita trae eso hoy los muchachos están allá le mandan solo ahora por sus hijos no por los demás es que ella no es madre de ellos si fuera la Biblia la Biblia dice diferente vamos a leer aleluya es la carta de Pablo la carta de Pablo en primera de Timoteo la carta de Pablo al ministro Timoteo aleluya observe capítulo 5 primera de Timoteo capítulo 5 observe como debe uno tener su relación dice cuando nosotros vemos un hermano anciano adulto dice primera de Timoteo 5 no reprendas al anciano pero tampoco significa que no le digan nada cuando estoy haciendo mal sino exhortale como padre no, fulano no es mi padre no en el mundo del cristianismo su respeto ya no solo va a ser para su anciano padre para cada anciano como padre cada anciano que usted lo ve la palabra de Dios dice que su trato para él su hijo nomás tiene que tratarlo como padre cada uno de nosotros exhortale como padre y y los más jóvenes a los jóvenes como me refiero como tus hermanos dice como hermanos por eso a Gedeón Dios le quitó que le quitó el concepto de que solo él y su familia no le digo todo el pueblo tú tienes que luchar por todo el pueblo no es que yo soy el menor no por todo el pueblo se da cuenta la relación a los demás jóvenes como hermanos y a las ancianas como a madres y las madres a las jóvenes y a las jovencitas como a hermanas con toda pureza esa es la forma en la que la vida cristiana no no es que fulano yo no soy tu hijo yo no soy no mamá no se pierde el interés pero la Biblia nos dice como debemos vivir en esta familia de Dios no hay que el pastor se encargue no hermanos el pastor solo es uno más el que tenga un don para predicar en el mundo de Dios no le ha dado ni un milímetro más alto que el resto del pueblo ese concepto viene de Roma ese concepto viene del infierno y es nicolaismo si entonces vemos como Dios viene a limpiar y a lavar de eso y a crear un interés por el resto del pueblo entonces cuando nosotros miramos esas cosas vemos como este caballo viene a escena este caballo amarillo hay una mezcla hay una hibridación que es lo que se mezcla nicolaismo estamos viendo ya desde el mundo de demonología del mundo invisible pero desde el mundo de los tipos vimos que fue la mezcla de Acap, Josafat y demonios entrando pero el mundo de demonios del mundo que opere en la esfera invisible en la esfera de iglesia porque aquí no va a venir el alcalde de la ciudad no va a venir un político natural a tratar con nosotros porque allá era un rey natural con otro rey natural y un profeta allá era un rey también natural Balak pero todo eso es en el mundo de demonología como viene a operar si hermano y es tan poderoso ese espíritu Nicolaita que llega a reinar que es Balak tiene un reino de que se trata su reino si de que la Biblia para empezar ya no es protagonista lo siguiente es que ahora toma lugar el protagonista quien el predicador es para un Nicolaita si pero el que está libre de eso entiende que el predicador nada más como instructor un don por el cual todos debemos llegar a la misma lucha a la misma batalla a la misma realidad entonces cuando vemos estas cosas vemos que ahí se juntó estos espíritus y lo vemos juntos Balak y Balaam eso era Nicolaitismo y Balaamismo vemos lo que es Nicolaitismo pero miremos nada más por el tiempo porque es imposible tener Nicolaitismo que uno no tenga Balaamismo vemos como este rey Balak llegó a eso vamos a estudiar más pero va a darle los datos de una vez de Balaam y ahí nos quedamos después después lo juntamos ya después lo juntamos pero miremos los datos de Balaam como logró el hacer estas cosas vamos a leer el mensaje cambia a Dios su mente con respecto a su palabra para juntar estos dos cambia a Dios su mente con respecto a su palabra sabemos que Nicolaitismo y Balaamismo miremos aquí Balaam el párrafo 141 cambia a Dios su mente con respecto a su palabra el párrafo 141 dice Balaam debía haber sabido mejor Balaam él se debió haber apartado de tales compañeros que compañeros Balak al entender que necesitaba destruir a Israel fue a buscarlo se da cuenta que Balak quería matar a Israel pero no podía ser solo fue a buscar a Balaam un profeta verdadero se da cuenta que el sacerdote fariseos y saduceos querían matar a Jesús pero no podían hacerlo solo necesitaban a Judas se da cuenta que quería destruir el reino de Judá para evitar el Mesías quería destruir Satanás tomó a Jezabel pero no podía ser lo Jezabel y acaba esa unión ya estaba hecha pero no bastaba se necesitaba unirse con un rey de Judá y con uno que fuera fiel a Dios como Josafat siempre en esto se requiere uno que esté correcto entonces cuando Balaam vio eso Balaam como profeta de Dios debió haber entendido no tener compañerismo con Nicolaismo no dejar nada de Nicolaismo que se filtre en nuestro medio dice Balaam debió haber sabido mejor él debió haber entendido que eso era el plan del diablo que nunca le han creído y ahora van a buscarlo nunca han querido su compañerismo y ahora quieren su compañerismo eso es lo que debiera entender cada cristiano cuando a usted y a mí nos buscan para compañerismo cuando a mí me buscan para compañerismo a veces hermano queremos que venga venga nuestra iglesia pues hablemos primero si realmente le interesa el éxito de su gente quiere trabajar por cambiar la condición de su pueblo por elevar su relación con Dios de su pueblo si no mejor no me invite porque yo no voy a ir a decir amen a su pastor aunque esté errado quédense con él aunque él falle quédense con él no voy a ir a decir eso y si a usted no le gusta la palabra de Dios de hecho que se va a molestar mejor escucha algunas prédicas y luego me avisa ¿por qué hermano? porque una de las cosas peligrosas es el compañerismo falso hermano juntémonos ¿por qué? ¿por qué no juntamos? ¿cuál es la razón? explícame tus motivos ¿por qué quieres juntarte conmigo? ¿por qué antes no? ¿por qué ahora sí? explícame, explícame es que por la palabra ¿qué palabra? ¿qué parte de la palabra te impresionó? ¿si? hay una cosa que uno debe cuidar que nada nos aparte del máximo absoluto que es la palabra de Dios entonces el profeta dice ¿cuál fue el error de Balán? ¿cómo caíste Balán? ¿de profeta? ah divino ¿cómo caíste José Abad? del gran super rey que agradaba a Dios a la mesa de Jezabel ¿cómo caíste Lucero? de gran arcángel a diablo ¿cómo caíste oh serpiente? del más grande de todos los animales y el más hermoso al más repugnante de los reptiles ¿cómo caíste Judas? de apóstol de Jesucristo a un diablo encarnado ¿si? vemos todas esas cosas ¡Apsaló! ¿cómo caíste de gran príncipe hijo de David? ¿si? ¿cómo caíste a rebelarte contra tu propio padre y a querer matarlo? hay un camino hacia el infierno y hay un camino hacia el cielo el mundo de Dios y el mundo de demonios operando aquí en el mundo del cristianismo entonces a Balaam cuando vino Nicolaiimo te vio a la vez Nicolaiimo es el arma principal Nicolaiimo es el primer ataque por eso cuando Dios abre los sellos el primer ataque de Satanás que es su caballo blanco Nicolaiismo la gente va ¡Gloria al Señor! ¡Yo te bendiga profeta Balaam! hemos venido a visitarte aquí el rey te envió unas cosas aquí el rey dice que vengas y necesitas estar conmigo contigo Balaam dice debió haber sabido aquí hay un propósito que él tiene él debió haber sabido que no le convenía ese compañerismo si él debió haber sabido eso dice él debió haber sabido mejor él se debió haber aparatado de tales compañerismos ¿quién lo sacó a Balaam de profeta adivino? ¿cómo caíste Balaam? por compañerismo falso por unión falsa ¿cómo se destruyó el mundo de Noé? por unión falsa se da cuenta siempre fue eso en cada tipo de la Biblia oh dice pero usted sabe las promesas del rey y él dijo bueno soy un obispo puedo hacer lo que yo quiera y le ascenderé si vendrá a hacerlo por mí le dijo ven aquí te ascenderé pero Dios ya había dicho no lo hagas pero aún así Balaam dijo ustedes quédense toda la noche lo intentaré otra vez ¿ven? Balaam tenía la palabra decía Balaam tenía la palabra sabía la voluntad de Dios quería conocer la voluntad de Dios conoció la voluntad de Dios escuchó la voluntad de Dios sabía el plan de Dios pero aún así dijo esperen voy a hablar otra vez ¿qué nos hace el nicolaísmo en uno que es verdadero cuando el nicolaísmo viene usted ya sabe la palabra dice sí pero claro sí la palabra dice pero 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 ay voy a esperar a ver a ver voy a esperar y no puede decidir por lo que ya sabe que Dios ha dicho por lo que ya sabe que es la verdad pero aún así no mejor voy a consultar de nuevo a ver ¿se da cuenta? eso es cuando el nicolaísmo se acerca a nosotros pero cuando Dios se acerca a nosotros empezamos a pensar ¿por qué no Israel libre? ¿por qué no el enemigo derrotado? son dos formas de pensamiento que existan y el pensamiento que viene a usted depende en la presencia de quien está en el mundo invisible caminamos no sabemos en presencia de que estamos en el mundo invisible pero por la palabra de Dios empezamos a diagnosticar cuando entramos en la presencia de Dios se establece en nosotros ¿por qué no trabajar y vivir una vida por el cual el pueblo de Dios haya ayuda para su fe hay un ejemplo hay un testimonio lo otro no le importa ¿se da cuenta de las dos cosas? entonces si él tenía la palabra de Dios ya no debería discutir más acerca de ella Dios ya lo había dicho ¿ve? pero con un grupo así cuando se junta con esa gente ellos siempre le sacan a uno de la voluntad de Dios por eso dice Dios le dijo Abraham sepárate porque no creen y te van a sacar de la fe ¿se da cuenta cómo trabaja Satanás con estos dos poderes? ya una vez que tiene se era nicolaísmo porque no era Balak era el espíritu de Satanás en forma de nicolaísmo en su caballo blanco cabalgando y actuando el diablo no sabía que Dios está escribiendo una Biblia que está registrando sus actos más cosas dijo Balak y habló Balak pero Dios registró las exactas las que revelan el misterio de cómo Satanás atacaría en el tiempo del fin más cosas hizo con Balak pero Dios registró las exactas por eso cuando vino el mensajero y tomó la Biblia para revelar el misterio dijo vamos allá lo que contiene la Biblia en el antiguo testamento revelará lo que hizo en las edades y eso nos mostrará lo que hará aquí vayas 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 usted y estudie estos dos espíritus en toda la Biblia cuando vuelva en la próxima predica entraremos a este tema trabaje verdaderamente aleluya vamos a parar ahí estamos bien atrasados en el tiempo adelantado a la hora pero vamos a trabajar de esa manera vamos a vamos a parar yo lo bendiga pongámonos de pie gloria al Señor aleluya vamos a dar gracias Señor que Dios lo bendiga a todos nuestros hermanos en los diferentes lugares siempre hermanos que Dios nos ayude a buscar siempre reunirse pero hacer bien fructífero y provechoso la reunión que cada creyente haga que no sea un tiempo mal invertido que tenga recursos para ir y trabajar con la palabra de Dios que Dios los ayude los guíe que el Espíritu Santo hermano sea el maestro iluminándolo su entendimiento en gran manera Dios nos permite otra reunión y otra oportunidad tenemos de reunirnos alrededor de la predicación pues Dios permite tocaremos ese tema ¿está bien? vamos a orar Señor Jesús queremos darte gracias por este día que nos has permitido Señor reunirnos con nuestros hermanos enfocar nuestro interés nuestra atención en tu palabra siguiendo Señor la forma en la que fue abierto y revelado estos temas que fueron enviados porque tú sabes que lo necesitamos Señor tú sabes que cada creyente lo necesita y ayúdanos a hacer énfasis en aquello que tú sabes que necesitamos cada uno y que sean de provecho ayuda y Señor recursos exactos y precisos para la necesidad de cada uno de tus hijos Señor en los diferentes lugares donde estén que podamos entrar al mundo donde entró Gedeón donde realmente veía claro la necesidad de la liberación de su pueblo y ya no estaba pensando solo en él ahora él iba a luchar así nadie lo ayude así nadie lo apoye pero quería ver la derrota del enemigo y la liberación de su pueblo que así podamos Señor vivir en esta tierra pensando en ello anhelando deseando y trabajando por ello en el nombre de Jesucristo nos recomendamos a ello muy agradecidos Señor por tu palabra y también por los hermanos y su compañerismo en los diferentes lugares y países Señor gracias por todo ello muchas gracias Señor porque sabemos que su fe es importante es necesaria ayuda Señor a esta reunión tal vez nosotros ni lo entendemos ni lo sepamos pero tú lo sabes más y que nada en ti es vano que pueda recompensar su respeto su expectativa a tu palabra su fe proyectada a la reunión y también Señor recompenses el gran resultado que es para nosotros Señor todo lo que cada creyente te proyecta recompensa a ellos Señor más de lo que te podemos pedir en el nombre de Jesucristo gracias por todo amén Dios los bendiga hermanos aleluya gloria al Señor quiero leerles una cita aquí en el mensaje en el mensaje él juró por sí mismo del 1954 el 12 de diciembre en el párrafo 178 Dios hizo un juramento le prometió a Abraham y juró por sí mismo que le dijo yo te salvaré a ti y a tu simiente después de ti entonces hace una pregunta ¿quién es la simiente de Abraham ahora? otra pregunta ¿quién es el que tiene esta seguridad anclada? una pregunta más ¿quién es el que está edificando ese fundamento? 179 no cualquier hijo del vecino entonces dice no todo el que me dice Señor Señor entrará sino el que hace la voluntad del Padre que está en el cielo y la palabra dice y esta es la voluntad del Padre ¿cuál? esta es su palabra aleluya puede pasar el hermano Manuel el hermano Patricio aleluya ya salió el sol aleluya 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 gloria a Dios aleluya 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 que vivifica la palabra de Dios su buena nueva de redención ya salido el sol es un nuevo amanecer es el poder del resurrección que vivifica la palabra de Dios su buena nueva de redención su buena nueva de redención el león el león de Judá ha vencido para abrir los siete sellos en la revelación del plan de redención aleluya ya salió ya salió el sol el león de Judá ha vencido para abrir los siete sellos en la revelación del plan de redención aleluya shalom ya salió el sol luego la libertad en la tierra a llegar al año de jubileo el fin de la caída ha llegado porque cada uno a vuestra edad porque cada uno a vuestra real familia aleluya de jubileo ha llegado la hora de la caída ha llegado porque cada uno a vuestra edad porque cada uno a vuestra real familia aleluya el león de Judá ha vencido para abrir los siete sellos en la revelación del plan de redención aleluya shalom ya salió el sol el león de Judá ha vencido para abrir los siete sellos en la revelación del plan de redención aleluya shalom ya salió el sol y salió el sol del hijo del hombre fue benificada en sus almas en Pentecostés el mismo espíritu que levantó a Cristo benificáis vosotros por la aclamación produciendo obras predestinadas que el león de Judá el león de Judá ha vencido para abrir los siete sellos en la revelación del plan de redención aleluya shalom ya salió el sol el león de Judá ha vencido para abrir los siete sellos en la revelación del plan de redención aleluya shalom ya salió el sol la enseñanza que recibieron del hijo del hombre fue benificada en sus almas en Pentecostés el mismo espíritu que levantó a Cristo que caímos o promueven la masión produciendo obras predestinadas la enseñanza que recibieron del hijo del hombre que fue benificada en sus almas en Pentecostés el mismo espíritu que levantó a Cristo y que caímos solo por esta nación produciendo obras predestinadas el león de Judá el león de Judá ha vencido para abrir los siete sellos en la revelación del plan de redención aleluya shalom ya salió el sol que el león de Judá ha vencido a vencido para abrir los siete sellos en la revelación del plan de redención aleluya shalom ya salió el sol el león de Judá ha vencido a vencido para abrir los siete sellos en la revelación del plan de redención aleluya shalom ya salió el sol aleluya shalom ya salió el sol aleluya shalom ya salió el sol aleluya aleluya shalom aleluya aleluya shalom aleluya shalom 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 shalom